fragmentado en diferentes sitios y la obtención de eso solo se hace a través de, básicamente, permisos que uno puede tener si tiene acceso al sitio. A ver, yo contrato un sitio con un proveedor en la nube y tengo un acuerdo de términos y condiciones que me permite hacer la extracción de la evidencia llegada a esa situación. Básicamente las recomendaciones, y aquí hay que tener mucho cuidado con la autorización legal, el tema legal es bastante complejo, me resultó también muy interesante esta mañana entre las charlas cuando se hablaba de que internet es una cosa global, algo que sabemos de siempre, pero realmente estamos hablando de una cuestión geográfica y una cuestión de un domicilio que nada tiene que ver con los domicilios desde el punto de vista legal. Para un abogado el domicilio tiene un sentido y una definición y para las redes informáticas tiene un sentido totalmente diferente. Por lo tanto, las regulaciones y las normativas legales no tienen normalmente alcance sobre otros países, salvo algunas situaciones en las cuales no quiero meterme ahora, pero la realidad es que hay un problema también desde el punto de vista jurisdiccional y ese tipo de, digamos, difunción que hay entre lo técnico y lo legal es lo que permite muchas veces buscar un camino a quien no está interesado en la producción de esa prueba para poder salir indemne. La recolección manual de sitios es una técnica que se hace mediante videos interactivos, la descarga de contenido de sitios y la validación con una imagen forense, con funciones de hash, es algo siempre posible, pero solamente para aquellos sectores o aquellas áreas públicas del almacenamiento. Todas las áreas que no sean públicas no vamos a poder accederlas. Y si nosotros queremos hacer recuperación de elementos eliminados, tenemos que tener acceso al almacenamiento físico, como si tuviera acceso a la computadora. Y ahí es donde el acuerdo de términos y condiciones que tenga con mi proveedor puede dármelo. Después estará la discusión legal de si tengo acceso o no tengo acceso a esos datos y si el damnificado o el interesado va a proveer esos datos, si está en control de los datos, si les interesa que se haga esa investigación o simplemente se van a amparar en las dificultades para que eso no pueda ser resuelto. Vamos al tema del Big Data o el gran problema que está surgiendo por el altísimo volumen de datos. La cantidad de datos que poseemos en un domicilio informático o pensemos la cantidad de datos almacenados que tenemos cada uno de nosotros o en nuestras casas, descontando los nuestros que somos quizás más usuarios de información, ustedes tienen, digamos, un volumen de datos tan grande que dado una investigación, si se requiere acceder al análisis de esos datos, el volumen es tan grande que empieza a correr una situación de conflicto entre el tiempo que necesito para resolver la investigación y el procesamiento de todo. Procesar y analizar imágenes forenses, contenido digital, no es algo sencillo, no es como decían hoy en las series de NCIS o en CSI que en 40 minutos se resuelve en cualquier caso. Nosotros podemos estar días procesando evidencia y si hablamos de fuerzas de la ley en líneas generales de Latinoamérica con los recursos limitados que hay, bueno, puede ser muy elevado el tiempo de procesamiento. Y entonces en ese sentido aparecen técnicas como, primero, el muestreo de evidencia, el triage, lo que conocemos como muestreo rápido para tratar de determinar alguna conducta, que hay grandes discusiones, por lo menos en la República Argentina hay grandes discusiones sobre si ese procedimiento es un procedimiento pericial o es un procedimiento, digamos, técnico básico, lo cual es fundamental desde el punto de vista del Código de Procedimientos de la República Argentina, ya que en caso de tratarse de algo pericial se va a requerir la asistencia o la parte, las partes involucradas tienen la posibilidad de controlar ese procedimiento, de controlar esa prueba mediante sus propios expertos. Entonces el Traía es que hace un muestreo rápido y para que sea rápido mira muy por arriba, es como si pensáramos en un allanamiento, un domicilio donde no abrimos los cajones, no abrimos los placares y solo miramos lo que está arriba de la mesa. En algunos casos puede funcionar y de hecho funciona. Ahora, ¿qué pasa con ese tipo de procedimiento? Genera, digamos, una primera instancia para luego, en caso de encontrar evidencia que permita sustentar el objetivo de la investigación, entonces sí poder hacer un secuestro de los dispositivos y poder hacer el análisis forense. Imagínense que de repente en un domicilio hay 40 o 50 computadoras con discos duros que por ahí tienen, no sé, un promedio de 300, 500 gigabyte. La cantidad de espacio de almacenamiento que requerimos, el tiempo que lleva a hacer las imágenes y lo que lleva a procesar, hace que el muestreo sea una de las alternativas. La otra y que está empezando a aparecer con más fuerza es el uso de inteligencia artificial. Directamente procesar mediante ciertos criterios para decir, bueno, este sí, este no. Bueno, es un tema extremadamente delicado. Incluso el triage, para los que somos analistas forenses de la vieja época, no nos gusta el triage. Nos molesta que se haga un muestreo rápido, pero es inevitable por la gran cantidad de volúmenes que hay de información a procesar. Entonces, recomendaciones. Obviamente, y fíjense que es recurrente, poseer autorización judicial. Al no tener la autorización, son muchísimos los casos que quedan en una zona gris, donde, bueno, la parte no interesada va a poder hacer sus planteos. Por supuesto, es una decisión que nos excede a los que somos técnicos, pero hay que pensar que la validez de una prueba va a estar dada por lo que diga un juez. No importa lo que diga un perito, no importa lo que diga un especialista, no importa lo que diga la gente, ni lo que diga la prensa, lo que importa es lo que dice el juez, y el juez va a basarse en función de los distintos estudios. En este caso, si estamos hablando de hacer un muestreo rápido, el juez tiene que conocer en detalle cuáles son las alternativas para ver si se justifica o es razonable aplicar una medida de ese tipo. Conclusiones. Y vamos a tener unos minutos para preguntas también. Básicamente, el avance de la tecnología nos está complicando muchísimo a los peritos, a los investigadores forenses, para obtener información. El uso del cifrado, la ubicuidad de la evidencia en la nube, son todas dificultades y el alto volumen de procesamiento. Entonces, es fundamental la capacitación de los peritos de fuerzas de la ley, de todos los especialistas involucrados, para poder, digamos, saber cómo manejarse. Cuando hablamos de estos temas en distintas capacitaciones, lo primero que me gusta resaltar es aquello que no hay que hacer. Es más fácil saber lo que no hay que hacer que lo que hay que hacer. Muchas veces por desconocimiento viene cualquiera que no tiene experiencia y el acceso a la evidencia queda comprometido. En muchos casos no ocurre nada porque no hay nadie en el proceso que se dé cuenta de eso. Pero un análisis hecho por consultores técnicos, peritos de parte, revisión de esos estudios periciales puede revelar esas situaciones. Es fundamental la interacción entre el analista forense y el operador judicial. Este es un tema que se viene discutiendo hace muchos años, que ha ido cambiando con el tiempo. Tradicionalmente, al menos en mi país, los jueces no dialogaban con los peritos. Los jueces estaban parados acá arriba y los peritos abajo. Y entonces el juez tomaba incluso muchas veces decisiones sin consultar al perito. No digo que sea necesario y el juez tiene toda la facultad de hacerlo. Pero en esos temas que no entiende, justamente el perito es quien va a auxiliarlo con estas cuestiones. Entonces, la clave es la interacción porque muchas de estas pruebas que se han caído tienen su basamento en no haber logrado explicarle al operador judicial cuál era el riesgo de tal o cual cosa. Porque si uno lo explica y el operador judicial lo entiende, lo acepta, aunque no sea la mejor alternativa, al menos tiene un blindaje para esa prueba. Blindaje que puede ser discutido, obviamente, en otras instancias de la justicia. Pero fundamentalmente es uno de los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Así que quedan seis minutos. He ido más o menos rápido. Aquí hay una pregunta. No sé si hay micrófono para que todos escuchen la pregunta. Creo que hemos sido abandonados por todos. Bajo, bajo. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Pablo Morales, soy de Ecuador. Quería consultarle que cuando se hace el análisis forense de un dispositivo móvil, en el caso que utilice una aplicación tipo WhatsApp o alguna aplicación, ¿en algún momento es posible determinar si ese dispositivo o esa aplicación fue interceptada por algún agente del gobierno o fue más bien el aparato ya fue analizado previamente sin conocimiento del usuario por alguna entidad gubernamental o simplemente ya ese aparato llega con algo extra que pueda determinar si eso ocurre en algún momento? Bueno, su pregunta no es nada sencilla de responder y cada caso es absolutamente diferente. Cuando usted recibe un elemento para penitar, se supone que lo recibe con todos los antecedentes. Hay un elemento de auditoría básica que es la cadena de custodia y usted va a saber quién tuvo contacto. Ahora, usted me está hablando de quizás organismos de inteligencia que pudieran haber accedido físicamente al dispositivo o remotamente mediante alguna técnica de explotación, aún técnicas no conocidas. Nunca podemos confirmar que algo no se haya hecho porque puede haber alguna técnica que permita hacerlo. Ahora, algunos elementos respecto del análisis, si usted está pidiendo, digamos, explicación muy particular sobre una aplicación que en definitiva es la aplicación que usamos todos, el WhatsApp con sus vulnerabilidades, con sus dificultades. Bien, aquellos que vengan a mi taller, aprovecho para pasar el aviso parroquial, vamos a hablar y vamos a trabajar un poquito en cómo se almacena la información en la base de datos, qué vulnerabilidades podemos usar para recuperar, qué técnicas podemos utilizar para el análisis forense. Ahora, la pregunta concreta suya es si usted puede saber certeramente si un dispositivo fue, digamos, utilizado por alguien intermedio. Y la respuesta general, si tengo que dar una respuesta por sí o por no, la respuesta es no. No tengo forma certera de saberlo. Sí tengo forma de, si encuentro algo, poder decirlo. Pero en informática están las aplicaciones y las técnicas que conocemos, que conoce la comunidad, que conoce el medio. Y después hay otras herramientas que no sabemos si existen solamente en nuestra mente fantasiosa o efectivamente existen. Así que puede haberlas. Y de hecho, hoy por la mañana se hablaba de los cibercriminales y de la venta de exploits y de soluciones para hacer ataques genéricos y ataques dirigidos que sabemos que existen. Así que, si usted quiere una respuesta categórica, no hay nadie que pueda darle una respuesta por sí. Buenas tardes. José Marangunich, del Perú. Una consulta. En su opinión, ¿cuál es la lectura que tiene sobre las políticas que se tienen en los países de Latinoamérica respecto a la actividad forense? En el mundo, en este caso, en el mundo digital, en el mundo de la informática. Porque hay varias aristas. Primero, entender el concepto de la inversión, porque no es una actividad de poca inversión. Hay que tener una actividad en capacitación, en recursos de manera permanente, pero más que nada también voy a lo siguiente. Por ejemplo, en Perú existe lo que se llama la Dirección de Investigación de Delito de Alta Acta de Tecnología Divindad. Y una de las oportunidades de mejora que se tiene es que los oficiales son removidos o son movidos a otras unidades cada año. Entonces, mientras que se están certificando, mientras que están trabajando, entonces, finalmente, el próximo año terminan en una comisaría o terminan realizando alguna tarea administrativa, cuando claramente es un tema de especialidad. Entonces, y el otro problema es que, de repente, cuando se tenga algún proceso judicial, como bien lo ha mencionado usted, si es que la persona no está certificada, no tiene todos los galardones respectivos, la otra parte que está en el litigio puede cuestionar ese peritaje. Entonces, esto va como una lectura un poco más arriba sobre, no sé si eso también se repite en otros países, ¿qué nos puede comentar? Bueno, voy a tratar de ser breve porque la pregunta es sumamente amplia. La primera parte, respecto de las políticas de los países latinoamericanos, y voy a hablar en líneas generales, en la gran mayoría de los países latinoamericanos, quienes hacen pericias informáticas, no tienen la formación universitaria requerida de base. Sabemos perfectamente que en las áreas de seguridad informática hay mucha gente que no ha ido por la vía formal. En el área de informática forense, y para sustentar pruebas técnicas que se utilizarán en algunos casos para decidir la libertad o el encarcelamiento de una persona, se requiere como punto de partida, y este es un poco el planteo que existe en la República Argentina, la necesidad de que haya una capacitación mínima de base y un título universitario. Quienes somos consultores técnicos o peritos de parte, en la Argentina nos exigen un título habilitante. Reitero, no es el único elemento, porque a partir de ahí uno tiene que estudiar y capacitarse en las áreas específicas de informática forense, más todo el tema procedimental. Ahora, a las fuerzas de la ley no se les exige nada, y normalmente el perito oficial de una fuerza es un perito que le interesa la computación, tiene afinidad, pero no estudió en la mayoría de los casos, o en honrosas situaciones hizo un estudio terciario. Sin embargo, está ahí porque así es la estructura, digamos, policial-militar. Lamentablemente, y lo digo con conocimiento en la Argentina, pero sé que también en muchos de los países de ustedes ocurre, no se facilita la situación a quien quiera estudiar. Conozco muchísimos casos de excelentes peritos que no tienen formación, que intentan estudiar fuera de horario y se les complica porque la fuerza prefiere tenerlos ahí. Entonces, hay un tema de política. Esa política obviamente parte de esa situación, pero después hay que pensar en que esas personas deben estar jerarquizadas y no pueden ir a, digamos, a hacer vigilancia a una cancha de fútbol o a dirigir el tránsito. Esas personas tienen recursos que han sido absorbidos. Ustedes quizás tuvieron la suerte de recibir una capacitación oficial de una herramienta, de haber hecho la inversión, y esa persona no puede o no debe irse rápidamente. Eso se hace en el ámbito privado también mediante algún tipo de convenio donde si la persona se retira antes de cierto tiempo, de alguna manera tiene que pagar parte de esa capacitación que se le dio. Pero el problema es muy anterior y existe otro problema mucho más básico que es un problema de recursos. El Estado, lamentablemente, en algunos casos no tiene recursos mínimos para, digamos, los consumibles. Así como en la Secretaría de Unjuzgado tienen que tener resmas de papel para poder imprimir los escritos, los peritos tienen que tener discos duros para poder almacenar las imágenes forenses. Y yo veo las caras de todos ustedes y sé cuál es la situación que tienen, donde de repente esos discos no están, lo tiene que aportar una parte interesada, los procesos se alargan innecesariamente, y claramente lo que no hay como para redondear es una política de Estado, por lo menos en mi país, y lo he visto en otros países también, que organice ese tipo de laboratorio. Solo se mueve espasmódicamente, o sea, cuando hay algún problema que ataca a la opinión pública, que es sensible a la opinión pública, o cuando está involucrado o tocado tangencialmente un miembro de algún gobierno o algo, entonces ahí sí rápidamente aparecen recursos para comprar herramientas, y generalmente sabemos que eso tampoco sirve, porque requerimos de tener un plan. Ocurre en todas las especialidades, pero en la informática forense probablemente más que en ninguna se requiere la capacitación continua. Las aplicaciones cambian todos los días, los sistemas operativos modifican su comportamiento todo el tiempo, de manera tal que tenemos que estar tomando capacitaciones para entender, de nada sirve lo que estudiamos de una aplicación en una situación determinada, aplicarlo un año o dos años después. Y esto requiere de inversión. Es un tema de política de Estado. ¿One more? Me están echando. Igualmente les aviso que estoy toda la semana acá, así que los que quieran charlar después estoy disponible. No sé quién tenía la última pregunta. Le sacaron el micrófono. Acá vi una señorita que quería hacer una pregunta. La última. Prometo, me mira mal Melisario. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la evidencia por ser tan volátil tiene más importancia que obtener ya la parte judicial o la orden judicial para adquirir esa evidencia, teniendo en cuenta esa volatilidad? Bueno, depende de qué evidencia estemos hablando. Son dos situaciones distintas. Una cosa es obtener evidencia de la nube que requiere de repente hacer un oficio y lograr todo el mecanismo para que nos entreguen esa información. que en muchos casos tiene un proceso de congelamiento previo y de resguardo preventivo hasta que la orden está firmada. Y otra cuestión es evidencia que hay en nuestros dispositivos. Ustedes tienen un sospechoso, tiene un teléfono móvil, tiene un pendrive, tiene una computadora y ahí hay también evidencia. Es distinto tipo de evidencia y obviamente en cada caso es necesario procesar todo. Ahora, después, ¿cuán relevante va a ser esa evidencia para la investigación? Bueno, eso ya no depende del perito informático y por supuesto en cualquier investigación vamos a tener peritos de distintas especialidades y será quien conduce la investigación, el fiscal o el juez, de acuerdo al sistema judicial que tengan, quien será el encargado de unir todas esas piezas y ver qué valor tiene cada una de ellas. Así que a pesar de que el reloj sigue marcando 30 minutos, esto no sé qué quiere decir. Gracias. Mr. Gustavo Pressman, ladies and gentlemen, we want to thank you again for that inspiring perspective on the challenges in digital forensic investigation. Thank you again. Y ahora nos toca presentar y dar la bienvenida al señor José Manuel López. He is the current president of the Latin American Bank Federation, FELAVAN, as well as president of the Commerce Banks Association of the Dominican Republic. He previously worked in the central bank and as manager of economic programming of the Agricultural Bank of the Dominican Republic. During his career, he's been involved in the private banking sector. Ladies and gentlemen, a warm welcome for José Manuel López. No se asusten por la carpeta. Me dan un minuto sacar los papeles de aquí adentro. Buenas tardes a todos. Le deseo agradecer al señor Luis Almagro, secretario general, así como al señor Belisario Contreras, director del programa de ciberseguridad de la OEA, por la invitación que nos hicieron para participar en esta importante reunión sobre ciberseguridad en las Américas. En los últimos años, nuestras vidas en términos sociales, económicos y culturales han sido transformadas por la tecnología. Estos desarrollos están evolucionando nuestra forma de realizar las actividades cotidianas, aumentando la calidad de vida de las personas en todo el mundo y en otras complicándonos, como han podido ver en el curso de hoy. Ciertamente, las nuevas tecnologías están impulsando industrias claves en los sectores de la salud, la educación, el comercio, el transporte, las telecomunicaciones. Tal es el impacto de los avances tecnológicos que el Banco Interamericano de Desarrollo plantea en una publicación reciente puesta a circular durante una reunión de presidentes de América Latina en Perú que la llamada revolución digital o cuarta revolución industrial superará las anteriores en cuanto a escala, alcance y complejidad. A su vez, señala que para el 2017 la economía digital tenía un valor ascendente a 11.5 billones de dólares. Gracias. Gracias. Este valor equivale a casi al 16% del Producto Interno Bruto Mundial, estimándose que para 2025 el valor de la economía digital alcanzará los 23.000 millones de dólares, equivalente en ese momento al 24 o 25% del Producto Interno Mundial. El sistema financiero no ha escapado de las tendencias de la revolución industrial, en particular los bancos se están transformando con el objetivo de convertirse en bancos digitales, adaptándose a las nuevas demandas de los consumidores en un contexto en el que se estima que en pocos años el 75% de ellos pertenecerán a la generación Millennium y el 25% restante pertenecemos a un nuevo concepto que lo acabo de escuchar y es los 50 Millennium. definidas como aquellas personas me refiero ahora a los Millennium aquellas personas que se valen de la tecnología para llevar a cabo gran parte de sus actividades cotidianas. Como parte de la transformación digital los bancos están desarrollando una serie de productos y servicios financieros que reducen el costo de las transacciones haciéndolas más rápidas y eficientes con lo cual los clientes ahorran tiempo y dinero lo que contribuye a elevar la calidad de vida y los niveles de productividad laboral aportando nuevos beneficios para la sociedad. La tecnología permite a las entidades financieras operar con menores costos operativos y mayor eficiencia resultando en una mayor capacidad para desarrollar canales alternativos que permitan acercar el banco al cliente a las personas al ser humano sobre todo a aquellas no bancarizadas elevando los niveles de inclusión financiera en nuestros países. No obstante estos beneficios el uso de la tecnología representa también tanto para la banca mundial como para la banca latinoamericana importantes retos en términos de la gestión de la seguridad. Los bancos históricamente han lidiado con la seguridad de sus clientes en las sucursales con la falsificación de cheques e instrumentos financieros con el resguardo de la información física y con los asaltos y la violencia criminal. Ahora en la banca digital los delincuentes dirigen sus esfuerzos hacia el campo virtual modernizando sus métodos y organizándose mejor con el objetivo de encontrar vulnerabilidades en los sistemas informáticos de los bancos. En general los delitos financieros han proliferado en todos los sectores de la economía sin embargo los bancos e instituciones financieras tienen a ser el blanco preferido de los cibercriminales. Así en el 2017 hace escasamente un año según los informes de la IBM Security con un 27% del total la industria de los servicios financieros se posicionó como el sector con la mayor cantidad de ataques cibernéticos desgraciadamente por delante del gobierno y de las empresas de telecomunicaciones. A su vez el Foro Económico Mundial estima que las pérdidas económicas producidas en América Latina por los ataques cibernéticos alcanzaron la suma el año pasado de casi 88 mil millones de dólares aproximadamente un 2% del Producto Interno Bruto Regional. Los países más afectados fueron Brasil, México, Venezuela y Argentina. Por otra parte el informe anual de ciberseguridad de Cisco 2018 encuentra que más de la mitad de los ataques tienen un costo que sobrepasa los 500 mil dólares en promedio. la región experimentó el año pasado aproximadamente en su primer semestre 70 millones de ciberataques del cual un 66% afectó a organizaciones financieras que enfrentaron un ciberataque por lo menos en dicho en 24 meses. Prácticamente un porcentaje muy elevado de los bancos están permanentemente recibiendo ciberataques. Ahora bien, más allá de las pérdidas monetarias la realidad es que para cualquier institución es difícil cuantificar el verdadero costo de un ciberataque. El impacto no es sólo económico sino que también intervienen otros elementos tales como el daño a la reputación y sobre todo a la confianza del público factores que representan potenciales pérdidas de clientes y negocios por lo que el verdadero costo de la ciberdelincuencia termina siendo aún muchísimo mayor. en virtud de lo precedente en el mundo empresarial y también en los gobiernos a nivel global ha crecido la conciencia acerca de la necesidad de una estrategia de ciberseguridad entendiéndose esta como el conjunto de herramientas políticas procesos personal y tecnologías que las organizaciones utilizan para proteger sus activos y a sus usuarios. Así, la última encuesta de seguridad global de Ernest Sanyón reveló que el 59% de las grandes empresas encuestadas aumentó su presupuesto de ciberseguridad con respecto al de años anteriores. En este contexto es importante señalar que el sector bancario ha adoptado una postura cada vez más proactiva. Las inversiones en este frente crecen acorde con la problemática en cuestión. A nivel global por ejemplo JP Morgan anunció un incremento de 250 millones de dólares en su presupuesto de ciberseguridad para llevarlo a 500 millones de dólares. Por su lado Bank of America anunció que la ciberseguridad sería la única área sin restricciones presupuestarias hoy en un mundo donde las restricciones presupuestarias están a la orden del día. A nivel latinoamericano el Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria CLAP 2017 organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos FELABAN reveló que la banca regional ha incrementado las inversiones en seguridad desde un 7 a un 10% de los presupuestos de tecnología. De esta forma el sector empresarial y bancario busca hacerle frente a múltiples formas de delincuencia cibernética. En este sentido los análisis de las más importantes compañías de seguridad cibernética han identificado por lo menos 18 amenazas que requieren especial atención y una adecuada estrategia de respuesta por parte de las instituciones. Entre estas amenazas mencionaremos solamente el ransomware el internet de las cosas las criptomonedas el robo de datos la nube y el pichín entre otras. Aún si los sistemas de seguridad han logrado identificar gran parte de las formas de ciberdelincuencia esto no quiere decir que el trabajo está terminado debido a que existen sistemas que no están preparados para aquellos sucesos que no han sido previstos altamente improbables y que tienen un gran impacto que solamente puede analizarse a posteriori. por esta razón debido a que los ciberriesgos siempre están en unos serán una constante los bancos deben estar siempre actualizando sus modelos de gestión de riesgo. Afortunadamente en nuestra región los bancos están enfrentando decididamente la problemática si bien cada uno lo hace con distintas estratégicas y a distintas velocidades lo cierto es que la gran mayoría es consciente de que la transformación hacia una banca digital no puede darse de forma exitosa sin una estrategia integral de ciberseguridad. El sector bancario latinoamericano actualmente trabaja diseñando y aplicando estrategias que involucran a todas las áreas relacionadas con la identificación medición priorización y respuesta a los ciberriesgos. Esto debe ser así porque los bancos entienden que la ciberseguridad más que tecnología involucra también procesos análisis personal capacitado y comprometido pero sobre todo visión desde la alta gerencia de las instituciones bancarias. En concreto las estrategias más exitosas implican en la mayoría de los casos las siguientes acciones equipos de repuesta multidisciplinarios integrados por miembros de la banca y de organismos de seguridad del estado con la responsabilidad de responder a las distintas áreas de ciberdelincuencias recibiendo revisando analizando y sobre todo actuando de forma rápida y contundente ante todos reportes sobre riesgos a la seguridad cibernética así los equipos bancarios poco a poco migran hacia un modelo de vigilancia digital el cual consiste en la aplicación de las últimas tecnologías como machine learning o la inteligencia artificial con el objetivo de aprender a detectar automáticamente patrones inusuales en el entorno cibernético en la medida que los equipos de respuestas vayan perfeccionándose el uso de estas herramientas se fortalecerá en las barreras defensivas del sistema bancario contra los crímenes cibernéticos adicionalmente el uso de la nube como mecanismo de seguridad para proteger los datos es cada vez más frecuente entre los profesionales de seguridad de esta forma el informe anual de ciberseguridad de cisco 2018 indica que el 57% de los encuestados está alojando su información en la nube en procura de una mayor seguridad de sus datos no obstante lo anterior es necesario mencionar que los delincuentes están constantemente buscando vulnerar la nube por tal motivo el uso de esta herramienta debe ser protegida mediante las mejores prácticas de seguridad como la vigilancia digital permanente y otras plataformas de seguridad en el contexto de américa latina de acuerdo al comité latinoamericano de seguridad bancaria de felabank los principales riesgos informáticos que se presentan en la banca son la colonación de tarjetas de crédito y de débito la suplantación de la identidad en las compras presenciales y el pishing sin embargo para esta fecha ya existen importantes avances en esta materia incorporándose la tecnología chip en las tarjetas de crédito y débito y el uso del token de seguridad en las compras online y para consultas de las cuentas bancarias personales por su parte felabank contempla en su plan estratégico el desarrollo de actividades ligadas a las nuevas tendencias en tecnología y medios de pago en este sentido felabank apoya a la banca latinoamericana mediante la formación de los recursos humanos en temas de banca digital y ciberdelincuencia hace un momento vimos que esa era una de las debilidades en los temas legales y de ciberdelincuencia forense mediante la realización de un diplomado en prevención de riesgos integrales en seguridad bancaria que se inició en este año con una duración de un año y que se imparte en países de América Latina en coordinación con una universidad local constituye este uno de los pilares con lo que se contribuye a enfrentar la ciberdelincuencia en la región mediante la formación adecuada de los recursos humanos concomitantemente en las agendas académicas de todos los congresos que anualmente celebra FELABAN se incluyen temas relacionados con la transformación digital la delincuencia tecnológica y la ciberdelincuencia al mismo tiempo FELABAN ha creado una comunidad virtual en la web que ustedes pueden acceder a ella que incluye una base actualizada de artículos documentos iniciativas y buenas prácticas sobre estos temas disponibles para consulta online recientemente la institución está llevando a cabo un proyecto de investigación con la cooperación de la corporación andina de fomento la CAF y la asociación de instituciones financieras de colombia sobre el nivel de madurez digital en el sector financiero latinoamericano que será dado a conocer durante la 52 asamblea anual de FELABAN que se celebrará en república dominicana a mediados de noviembre del año en curso y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los presentes porque uno de los temas académicos que va a haber durante la asamblea es el tema de la ciber delincuencia y la ciberseguridad no obstante los mencionados avances el trabajo debe continuar tal como lo afirma el director del equipo de investigación para latinoamérica de karspecki laboratorio dice cito la seguridad de un banco no es una estrategia estática sino que necesita evolucionar y adaptarse constantemente basándose en la inteligencia obtenida sobre las tendencias las nuevas amenazas las técnicas de seguridad más recientes para mantener verdaderamente seguras sus redes ahora bien como ha señalado FELABAN paralelo a los esfuerzos de la banca regional la colaboración entre bancos y el sector público es determinante para mitigar los riesgos cibernéticos de una forma más efectiva en particular se resalta la proactividad de los gobiernos y de los reguladores regionales en abordar esta problemática trabajando junto a los bancos para producir regulaciones tendentes a la protección de los datos las informaciones de los clientes y de las cuentas bancarias entre otras concomitantemente y debido a que los delincuentes no conocen fronteras trabajan con recursos cuantiosos y continúan organizándose el combate integral contra ellos requiere por tanto de la cooperación internacional un solo país un solo banco o un solo gobierno es incapaz de ganar esta batalla por sí solo en FELABAN encontrarán siempre un aliado para fortalecer el diálogo para atender puentes entre todos los actores involucrados con el objetivo común de brindar un entorno de máxima seguridad a los usuarios del sistema bancario en todo el continente muchas gracias y si tienen algunas preguntas yo se las cedo al doctor que estaba me precedió en estas palabras porque creo que había muchas cosas interesantes y él también tenía mucho deseo de transmitir sus conocimientos y sus experiencias así que el doctor puede ocupar mi turno en las preguntas y respuestas muchas gracias thank you very much Mr. Juan Manuel Lopez for that interesting presentation and what they're doing en FELABAN para algunos comentarios invitamos al señor Santiago Rodríguez presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria Buenas tardes con todos bueno antes de dar paso a las preguntas he pedido este pequeño espacio para comentarles que FELABAN a través de su Congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria anualmente desarrolla su Congreso ya vamos por la edición 33 el año anterior lo hicimos en Ecuador mi país tuvimos bastante acogida 500 600 personas así es que hacemos extensiva la invitación a la ciudad de Miami el 29 y 30 de octubre donde veremos diversidad de temas como los que han nombrado nuestros antecesores ataques los ataques informáticos en México en Chile tendremos colegas que nos van a compartir toda esta toda esta información ataques a los a cajeros automáticos fraudes insiders así es que así es que quedan totalmente invitados espacios como este que la felabán impulsa a través de sus congresos importantísimo el conocernos en actualizarnos y más que todo siempre mi lema es los buenos somos más así es que pueden acceder a la página web www.selaes2018.com justamente esta semana hubo una oferta de las inscripciones así es que les esperamos va a desarrollarse en el hotel intercontinental justamente en la pantalla está la la propaganda así es que muchísimas gracias y les esperamos en la ciudad de Miami gracias hola buenas tardes mi nombre es Luis Gómez soy capitán de la policía en la República Dominicana actualmente encargado de la división de investigaciones de delitos de alta tecnología especialmente los temas relacionados a fraude bancario ya sea con tarjeta o transferencia fraudulenta entre cuentas actualmente la legislación que tipifica este delito en la República Dominicana es una ley que lo tipifica como un delito que hay de instancia privada donde tanto el Ministerio Público como el Policía no podemos perseguir este delito sin que exista una denuncia presentada o por tarjeta viente titular del producto ya sea tarjeta o las cuentas afectadas o por la entidad financiera emisora del producto entonces que sucede durante los últimos años hemos estado enfrentando a los defraudadores de banco de manera drástica pero siempre y cuando le ocupamos productos que son emitidos en territorio dominicano en República Dominicana porque ahí si podemos tener una denuncia por parte de la entidad o del titular del plástico o del producto pero desde hace un tiempo han estado utilizando otra estrategia para evitar ser sometidos a la justicia los defraudadores de los bancos y es que han estado utilizando productos internacionales y en una ocasión me he comunicado con bancos internacionales para que sepan la realidad que personas en dominicana utilizan su producto para evitar ser sometido y me han manifestado ocasionalmente de que designar un representante que vaya a República Dominicana o lo represente le sale o le podría salir más caro el proceso judicial que simplemente dejar que el caso que el caso no se judicialice entonces bueno yo diría que en un momento si la entidad financiera podría evitarse costos mayores evitándose un traslado o designando a alguien que lo represente en Dominicana para un tema que lo afecte a ello pero también eso motiva a que el delincuente continúe utilizando productos de bancos internacionales porque al final no va a ser sometido entonces la pregunta finalmente señor sería ustedes no han analizado si en un futuro cercano si van a designar a alguien que lo represente cuando ustedes son afectados en otros países de tal modo que se han sometido a los responsables si bueno básicamente como todos conocemos los ciber delitos son transnacionales que se van dando en cada país lo importante y que ya se ha discutido aquí también es transmitirnos la información y en todos los en todas las áreas inclusive ya es un tema legal hay colegas legales que ya se están especializando en el tema del juzgamiento de este tipo de delitos y lo importante es impulsar la creación de una ley transnacional que nos permita juzgar entre países o nos permitan apoyarnos entre países para juzgar este tipo de delitos Santi Daniel Molina de Crompton Group comentaron que están haciendo un diplomado con universidades locales a través de la región podrías profundizar un poco más acerca de eso por favor claro Felabán a través de su comité de seguridad elaboró un diplomado que tiene siete módulos alrededor de año año y medio duran estos todo este diplomado cada módulo empezando por la introducción a delitos informáticos del cual soy docente damos siete semanas virtuales y veinte horas damos presenciales en cada país así que Felabán está impulsando a través de las asociaciones de bancos en Latinoamérica porque tiene que ser avalado por una universidad local para poder dar el diplomado si necesitan más información pues con gusto igual estoy acá toda la semana José Sí Santiago más que para una pregunta complementar lo que comentaste este asunto de los delitos informáticos y que son transfronterizos lo que debe estar llevando en todo caso a la reflexión a las naciones es a que se generen políticas específicas para ir contra este flagelo o sea porque independientemente de que se especialice o salgan leyes siempre vas a tener este problema de que si no hay la colaboración entonces acá hay un tema de políticas de Estado inclusive que deberían fijarse con bastante claridad y que permita esta colaboración mutua porque si no parte del proceso de impunidad con que cuenta esta gente es efectivamente hacer desde otro país un delito con difícil seguimiento desde otro lado y más aún porque utilizan una plataforma como es el ciberespacio que en este momento no tiene regulación alguna entonces cierto es que es importante y por otro lado si nosotros miramos el informe que desarrolló la OEA y el BIT en el 2016 vamos sobre ciberseguridad a nivel de los países de Latinoamérica y el Caribe vamos a ver que hay gaps importantes y la mayoría son justamente políticas de ciberseguridad el tema de la parte de formación cultural en la misma sociedad porque lo dividen en la parte de las unidades de defensa y las unidades que actúan pero de la sociedad misma hace algunos años como tres estuvimos acá en la misma OEA y se habló sobre el tema de la gobernanza y uno de los puntos que estábamos llegando es que si bien es cierto somos buenos usuarios digitales hay un tema de analfabetismo digital básicamente y esto tiene que ver con algunos puntos también de políticas nuevamente de Estado sobre el tema de la educación o sea hace muchos años en los países de Latinoamérica se les enseña en la primaria a los estudiantes a hacer páginas web que podría terminar siendo un hacker pero no hay un curso de ciberseguridad a nivel de base entonces realmente llegas a un momento en donde hoy por hoy tienes un gap muy importante entre los nuevos nativos digitales y gente de repente de nuestra generación que realmente nos hemos formado en papel y lápiz y que por más que queramos acortar el gap ese gap va a existir entonces tenemos que hacer algo y miras la currícula de los países y en algunos seguro ya están trabajando bastante en ciberseguridad pero en otros no entonces a nivel de región creo que tenemos algún asunto de políticas tanto en la parte de educación como en la parte de la seguridad misma y el documento que menciono en donde está cada uno de los países de Latinoamérica es bastante claro y bastante gráfico sobre las oportunidades que tenemos en los diferentes sectores gracias José hay mucho que trabajar realmente como decía estamos enfrentándonos a un ecosistema que como decía José no tiene una regulación y los bancos estamos aceleradamente yendo a la digitalización entonces tenemos que ir a la par porque la ciberdelincuencia está un paso más adelante muchísimas gracias y les esperamos en Miami buena tarde muchísimas gracias señor Rodríguez our next speaker Juan Martinez is managing director of society for worldwide interbank financial telecommunications known as SWIFT he will be telling us about nine cyber security best practices that will help protect your institution Mr. Martinez he works closely with the financial services community in the region providing them with business solutions and technology combined with global standards such as ISO 2022 to help increase process proficiency welcome Mr. Martinez bueno mi presentación va a ser en español soy el director de SWIFT para América Latina y Caribe soy español obviamente como mi acento delata también delata mi acento español cuando hablo en inglés así que no puedo cambiar pero soy ecuatoriano de adopción así que tengo algo de la región bueno la idea hoy es comentar que está haciendo SWIFT en el mundo de la seguridad informática y como queremos participar junto con nuestras instituciones de los retos que los nuevos los nuevos ataques y los nuevos incidentes están generando en la industria financiera siempre empezamos las presentaciones aclarando y bueno hago referencia a algunas matizaciones de esta mañana que SWIFT no ha sido comprometido como sistema el sistema central de SWIFT el private cloud de SWIFT nunca ha sido comprometido toquemos madera porque nadie está seguro 100% lo que se ha visto comprometido en los incidentes que hemos tenido ha sido los sistemas que conectan a SWIFT de los usuarios en diferentes países a nivel mundial no solo en la región en Latinoamérica que también pero también en diferentes sitios entonces que estamos haciendo desde SWIFT estamos publicando y asesorando a los bancos en cuáles son las mejores prácticas para protegerse de estos posibles compromisos y de estos posibles ataques si bien es cierto que es imposible protegerse al 100% y por eso los expertos siempre hablan del zero day attack que significa que es un ataque que nunca ha pasado antes y nadie puede prevenir porque al ser zero day attack pasa pero nunca ha pasado antes y si pasa es que no se puede prevenir si es cierto que la vulnerabilidad de las instituciones financieras aplicando estos controles y estos nueve estos nueve principios bajan bastante y permiten a las instituciones financieras estar bastante preparados para luchar contra los criminales que atacan a las entidades a través de sus sistemas informáticos entonces bueno ahí lo tienen yo no puedo ver bien pero es resguardar el entorno resguardar el entorno desde el punto de vista físico porque muchas veces nos centramos y lo verán en el segundo punto en conocer el entorno y limitarlo el primer entorno es seguir reforzando las las la seguridad física y también seguir reforzando la formación a los usuarios que trabajan en el banco la parte que llaman social engineering es la primera parte de ataque de los hackers de los hackers malotes como nos comentaba esta mañana mi compatriota hay hackers buenos y hay hermanos pues cuando yo me refiera a hackers me referiría a los malotes no a los buenos y es es bueno tener en cuenta eso es bueno tener en cuenta que la mayoría de los ataques pasan porque los hackers son capaces de suplantar una identidad válida entonces el refuerzo de toda la parte de social engineer es importante aquí hay un hay un símil bastante visual que se han visto cualquiera de las películas Ocean 11 Ocean 12 Ocean 8 Ocean 9 creo que es la última cualquiera de ellas se pueden imaginar que los hackers actúan de la misma manera planifican tienen un especialista para un tema otro especialista para otro un especialista que entiende cómo el banco trabaja con las instituciones financieras qué tipo de transacciones hacen cuándo las hacen qué tipo de divisas gestionan el sistema que ellos emplean es exactamente el mismo entonces resguardar el entorno es clave limitar y controlar el acceso quién accede cómo se accede tener six size principle que alguien que emite un pago no sea el que lo autoriza no sea el que lo verifica tener double factor authentication veíamos antes un ejemplo donde nos contaban que alguien puede hackear y suplantar la identidad porque recogía el usuario y la password de la persona que hacía login en el sistema bueno pues bien usuario y password no es válido necesitamos double factor authentication es suficiente hay mucha hay mucha tendencia a toda la parte del fingerprint de fake recognition etcétera es suficiente desde nuestra opinión no porque el usuario y la password es bastante potente si tienes una política de password estricta y fuerte password puedes ir cambiándolas y si se compromete una se puede actualizar dedos yo tengo 10 no tengo ya no puedo cambiar más pero si complemento toda la parte de passwords y la política de password con double factor authentication entonces tengo un sistema mucho más seguro entonces ese es el punto dos de todas maneras gracias a a Belisario que está trabajando muy en conjunto con Swift y las publicaciones que la organización de estados americanos saca todos estos puntos los verán más explicados extensamente en la publicación que la organización de estados americanos va a emitir esta tarde el tercero es detectar y reaccionar detectar y reaccionar es clave detectar ser capaces de por ejemplo acceder a información que las entidades financieras compartan esta mañana estábamos hablando de que si falta colaboración que hay que tener herramientas de colaboración entre las entidades financieras para saber qué está pasando bueno buenas noticias esta herramienta existe hoy en día está está en producción desde hace más de un año y medio está en la web de Swift se llama Swift Isaac en esta herramienta Swift de manera anonimizada recoge toda la información que los miembros de Swift que son 14.500 bancos a nivel mundial vuelcan en esa base de datos y accediendo a esa base de datos suscribiéndonos a las alertas podemos ver qué está pasando en otros ámbitos y podemos prepararnos para detectar y prevenir posibles ataques es cierto que tenemos que mejorar muchísimo en el ámbito de compartir y tener la disciplina de compartir y la disciplina de acceder y la disciplina de leer lo que está pasando pero es algo que tenemos que concienciarnos que hay que hacer porque de otra manera no vamos a estar nunca bien preparados para poder detectar y proteger nuestros sistemas de manera proactiva y no solo reactiva que es el punto 9 conocer a nuestros adversarios va en relación con lo que he dicho esta herramienta nos permite saber qué están haciendo nuestros adversarios también se ha comentado durante las sesiones los hackers malotes otra vez ellos comparten información todos los días a todas horas en todo momento son mucho más abiertos mucho más colaboradores que somos nosotros y nos tenemos que poner a su nivel para poder combatirles porque de otra manera no vamos a poder generar esa inteligencia que necesitamos para poder prepararnos de manera efectiva entonces conocer a nuestros adversarios clave los hackers buenos y los hackers que ayudan a las instituciones a prepararse son claves en Swift tenemos lo que llamamos el Red Team y el Blue Team el Red Team se encarga de intentar hackear y penetrar los sistemas de Swift constantemente todos los días a todas horas cualquier sistema yo estoy todo el día pendiente de los e-mails que me mandan etcétera porque en cualquier momento me pueden pillar y para eso no tengo que estar muy alerta y el Blue Team se encarga de contestar y reaccionar a posibles ataques que el Red Team pueda encontrar esa es una práctica que se debe poner en marcha en cualquier institución sea financiera sea corporate sea lo que sea incluso yo diría a nivel familiar porque hoy en día como he dicho social engineering es el primer punto débil incluso cuando mis hijos me dicen papá dame la password porque quiero entrar a Netflix o yo les digo me lo mandan por Whatsapp papá dame la password quiero entrar a Netflix que hay una serie nueva y quiero verla le digo quién eres tú y cómo sé que eres tú entonces rápidamente rápidamente entra en conciencia y me llaman entonces me dicen papá que soy yo pero quiero la password y vale le doy la password por teléfono y ya está entonces muchas veces utilizando el sentido común y educando podemos prevenir problemas porque uno de los mayores ataques es hacer snif de la wifi ellos saben que yo estoy aquí mi asistente puede decir puede decir que yo he reservado un hotel y entonces el cibercriminal va a interceptar toda esa información y va a construir un email que le va a mandar a alguien de mi equipo para decir que yo he encargado un pago a una empresa a esta cuenta y va a escribir el email como lo escribo yo con una dirección parecida diciendo oye estoy hoy hablando en la organización de Estados Americanos no me puedo encargar por favor encárgate tú manda un millón de dólares a esta empresa que me he equivocado o me he olvidado y ya llegamos con retraso los días si la persona no me llama a mí para decir Juan eres tú el que está escribiendo este email y manda el dinero adiós entonces esa parte de social engineering esa parte de concienciación incluso a los pequeños es algo que tenemos todos que ir implementando limitar la exposición es aquí voy a clarificar porque muy bien han apuntado esta mañana los bancos están expuestos porque los bancos tienen dinero y desde los tiempos del oeste todo el mundo roba los bancos porque es donde está el dinero aquí no hablamos de limitar la exposición quitando dinero del banco obviamente estamos hablando de limitar la exposición porque en el mundo SWIFT cuando trabajamos con los diferentes bancos abrimos líneas de conversación aunque los bancos sean una SWIFT y tenemos 14.500 no todo el mundo puede hablar con todo el mundo cada uno elige con quien habla y muchas veces esa elección de con quien hablas es puntual debido a un acuerdo de comercio exterior de una empresa que necesita ese acuerdo con un banco en un país en un momento determinado y muchas veces abrimos ese acuerdo de colaboración abrimos esa conversación ese canal pero lo dejamos abierto por siempre aunque ha sido solo para realizar esa operación puntual estos son los temas que tenemos que llevar cuidado tenemos que abrir la puerta para esas relaciones comerciales pero una vez que acabe la relación comercial es buena práctica cerrar la puerta y volverla a abrir cuando sea necesario no dejar muchas puertas abiertas para controlar con quien hablamos y por qué hablamos con quien hablamos eso es clave para limitar la exposición el punto seis es implementar los controles de seguridad aquí lo que ha hecho SWIFT es comprometerse con la banca con las instituciones financieras con las grandes corporativos y ayudarles a explicar cuáles son los controles mínimos y otra vez aquí hablamos de unos mínimos que deben implementarse en una institución para tener un sistema llegamos entre comillas seguro y estos son los controles que dentro de un momento ahondaré un poco más tengo cuatro slides entonces en el tercero explicaré un poquito más los controles estos controles son buenas prácticas que todas las entidades financieras tienen que cumplir antes de final de 2019 para ello las instituciones financieras tienen una herramienta en SWIFT donde reportan el estado en el que están y cómo lo hacen y esta herramienta es privada ellos mantienen el acceso nadie puede acceder salvo el banco o la entidad financiera que publica pero si es cierto que los corresponsales con los que trabaja le pueden pedir acceso a esa información entonces va a haber tendencia en 2019 a bancos pidiendo acceso a la información de otros bancos en lo relativo a la preparación de esos bancos en cuanto a esos controles que SWIFT publica y también a partir de 2019 SWIFT se reserva el derecho a informar a los reguladores locales sobre las entidades financieras que no cumplan alguno de los controles obligatorios este es el punto 6 sobre controles de seguridad básicos que todas las entidades financieras conectadas al sistema SWIFT deben cumplir controles de negocio los controles de negocio son también importantes tenemos controles técnicos uno de los controles que verán a continuación es la segregación de redes no sé quién esta mañana hablaba de sistemas donde se manda un pago y también se accede a Google y también se accede a Facebook bien en SWIFT a partir de final de 2018 eso ya no va a ser posible el control número uno es segregación de redes entonces un sistema conectado a SWIFT no puede estar conectado a ningún otro sistema ese es un principio básico lo que lo que decimos con los controles de negocio es SWIFT es una cooperativa es una red segura que opera en los mercados desde hace 42 años como he dicho nunca se ha visto comprometida y SWIFT invierte mucho en seguridad además de en otros en otros controles y en otros sistemas de valor añadido para los bancos uno de los sistemas de valor añadido es toda la parte de Payments Control donde tenemos sistemas que detectan comportamientos que pueden verse como fraudulentos todo este comportamiento está detectado por SWIFT en la private cloud de SWIFT no es el mismo ejemplo que Gustavo nos contaba acerca de clouds que están dispersas en SWIFT es private cloud donde los OPCs donde los data centers pertenecen a SWIFT y este sistema de prevención junto con otros nos ha permitido en los últimos ataques que ha habido a nivel mundial recuperar entre el 100% y el 90% de los pagos que los malotes han intentado emitir desde el banco que han comprometido y es algo de bastante valor para la comunidad porque en otros sistemas donde la comunicación es punto a punto tiempo real blockchain donde no hay nadie en medio que añada valor a los sistemas de protección del banco no se puede tener entonces en blockchain bitcoin hemos visto que muchas veces se compromete el wallet de alguien y ya el dinero se pierde SWIFT ahora somos capaces de ayudar al banco a recuperar entre un 90% un 100% no siempre porque al final es el banco el que tiene que actuar nosotros ayudamos pero si todo está bien montado y los controles están establecidos y los planes de recuperación están ahí bueno la posibilidad de recuperar bastante es bastante grande y luego por último el punto 9 es clave porque a mí me preguntan muchas veces y cómo puedo saber que estoy preparado a responder a un incidente si tengo un sistema de disaster recovery estoy preparado para responder porque tengo el sistema y me han comprometido el sistema de producción pero tengo el otro yo les digo siempre sí es el primer punto pero no no estás necesariamente preparado tú tienes un procedimiento donde explique perfectamente de la A a la Z cómo tienes que activar el sistema de contingencia si lo tienes muy bien está muy bien es un punto más estás preparado no necesariamente porque puedes tener todo el procedimiento documentado y todo y todo explicado de la A a la Z pero cuántas veces has activado el sistema de disaster recovery en los últimos meses si es ninguna vez no estás preparado porque tienes que activar el sistema por lo menos una vez cada dos meses si no una vez al mes entonces una vez que alguien responde sí no además lo activo una vez al mes estás preparado totalmente estás muy preparado pero no estás totalmente preparado porque los hackers cuando comprometen los sistemas lo primero que hacen es tirarlos abajo después porque una vez que emiten los pagos fraudulentos tiran los sistemas abajo para borrar evidencias para hacer que el banco reaccione tarde y entonces no dar tiempo al banco y a SWIFT a parar los pagos entonces es clave además de tener los dos sistemas de producción y de disaster recovery simétricos etcétera como los departamentos de arquitectura mandan y así debe ser hay que tener un tercer sistema en caso de desastre total o en caso de que nos quedemos totalmente en blackout debido a un ataque de hackers y si la última respuesta es sí tengo un sistema de contingencia total entonces estamos preparados para responder a un ciberataque estos son los nueve los nueve puntos que tenemos en SWIFT que se resumen en el en el Customer Security Program es un programa que lanzamos el año pasado hemos hecho hemos hablado con unas 900 entidades en Latinoamérica y Caribe hemos hablado con unas 3.000 personas en América y Caribe hemos estado haciendo como unos 100 seminarios eventos webinars etcétera tenemos un módulo accesible a todas las entidades financieras en SWIFT Smart que permite a los usuarios entrenarse y aprender de todo lo que hay que hacer y este programa se focaliza en esas 3 partes en el qué podemos hacer nosotros para protegernos qué tienen que hacer nuestras contrapartidas para protegernos y esto es parecido a la tendencia que hubo hace unos años en la parte de riesgo en compliance muchos bancos a nivel mundial se están preparando para evaluar el counterparty risk que llaman en función del readiness de cyber security que vaya a tener cada banco entonces es importante también saber cómo la contrapartida con la que hablamos está protegida o no porque tanto nosotros vamos a enviarles a ellos transacciones como ellos nos van a enviar a nosotros entonces es importante también protegerse no sólo de las transacciones que salen del banco sino también de las que recibimos y por último el sistema de compartir información el sistema de tener confianza en Swift el tener confianza en que esta herramienta no es el wall of shame es una herramienta again otra vez anonimizada que no pretende exponer ninguna vulnerabilidad a ningún banco pretende explicar a los otros bancos que algo está pasando y que se tienen que preparar con lo cual el compartir información el estar juntos en este evento el que hayan venido aquí el que se atiendan a los webinars de Swift en que vengan a los eventos que vamos a organizar en la región en que vengas a los eventos que organizamos y donde participamos con Felabán etcétera es clave entonces estos tres puntos cómo nos protegemos qué están haciendo nuestras contrapartidas y cómo compartimos información son los tres pilares de lo que nosotros llamamos Customer Security Program como decía cómo nos protegemos tiene un foco especial estos son los controles que tenemos en Swift todos estos controles están publicados en Swift.com todos estos controles están accesibles y cualquier entidad financiera cualquier regulador cualquier banco central que tenga dudas en esos controles puede contactar con nuestro equipo y nosotros estaremos encantados de visitarles y explicarles en detalle cada uno de estos controles también tenemos nosotros no damos consultoría detallada de implementación de estos controles nosotros vamos explicamos de manera totalmente gratuita como parte de las actividades de la cooperativa de Swift si tenemos una lista de lo que llamamos Qualified Vendors que se encargan de dar esa consultoría a los bancos en caso de que el banco lo necesite entonces creemos que ahora el sistema está totalmente completo para que los bancos hagan lo que tienen que hacer que es proteger su integridad y protegerse contra los ataques de los cibercriminales y por último como les prometía el último slide solo tenía cuatro y estoy mirando el tiempo para dejar tiempo para preguntas es un resumen de lo que hemos hablado ahí tienen los seis puntos de resumen no les voy a detallar todos porque los pueden leer para mí uno que es muy importante porque hablamos mucho de implementar los controles hablamos mucho de saber cómo está la contrapartida pero lo que está claro y nos ha demostrado la experiencia es que la pregunta no es qué va a pasar la pregunta es cuándo va a pasar porque va a pasar y como va a pasar tenemos que estar preparados que es el punto número seis tenemos que estar preparados para reaccionar y tenemos que estar preparados para reaccionar rápido si estamos preparados y vamos a reaccionar rápido el disgusto va a ser menor que si no estamos preparados y no reaccionamos rápido entonces si hay un mensaje que quiero que se lleven hoy de parte de SWIFT es estamos ahí para ayudar estamos ahí para colaborar pero al final nosotros no lo podemos hacer por ustedes podemos ayudar tanto como podamos tienen que prepararse y tienen que prepararse tanto para proteger como para responder y sin más solamente agradecer a la organización de Estados Americanos y a Belisario la invitación de estar aquí con ustedes y a ustedes por estar aguantándome 20 minutos y cualquier pregunta estaré encantado de responderla muchas gracias aplausos hola buenas tardes mi nombre es Juan Argibay trabajo en el ministerio público fiscal en la Argentina y me gustó mucho la presentación le quería preguntar si puede profundizar un poco más respecto del alcance del compromiso que se asume para 2019 en cuanto a compartir información con los reguladores locales y concretamente si eso va a ser algo espontáneo o voluntario por decirlo de alguna manera de parte de ustedes o si también va a funcionar como requerimiento a requerimiento mejor dicho de las autoridades locales los controles son obligatorios para final de 2018 en el primer trimestre de 2019 SWIFT ya tendrá toda la información consolidada en la herramienta y hemos recogido información de cada uno de los países del contacto del regulador y de si el regulador tiene apetito por saber el estado de la banca en su país o no entonces si tenemos el contacto del regulador y tenemos ese apetito de consumir entonces estaremos compartiendo información del estado de los bancos que no cumplan con los controles Juan Guerra de Itaú con el Banca Chile hace un rato atrás presentó un framework relacionado también con temas de seguridad enfocados a SWIFT yo que trabajo en bancas específicamente también nos afecta un poco esto y la duda que tengo la pregunta que tengo es ¿qué diferenciaría este framework considerando que hoy en día los frameworks de seguridad tienen muchas similitudes o apuntan por lo menos a casi los mismos vectores hablando en alto nivel ¿qué diferenciaría este framework de los otros que son ya archiconocidos? Básicamente ninguna básicamente lo que hemos hecho ha sido alinearnos con las certificaciones de seguridad nos hemos alineado con los controles que los diferentes reguladores en la región no solo en Latinoamérica y Caribe pero también en Europa en Estados Unidos en Asia implementan entonces en lo básico no nos diferenciamos en nada puede ser que nos diferenciemos en algún aspecto pero en ese sentido por ejemplo nosotros hablamos de controles a alto nivel decimos que el double factor on notification tiene que estar implementado no decimos cómo entonces hay algunos controles locales que sí que especifican cómo puede ser a través de SMS puede ser a través de una aplicación donde se tiene un número único etcétera hay varios sistemas nosotros no obligamos a un sistema decimos decimos el principio luego el banco cuando reporta sí puede decir sí cumplo y luego ellos pueden elegir cómo explicar cómo cumple entonces en caso de que el regulador también especifique cómo se cumple el double factor on notification en este ejemplo sería bueno que en la herramienta de Swift también especificaran el cómo sí por aquí no va por aquí una pregunta por favor vale vamos a ir Omar Escarzo Banco Ciudad de Argentina dos preguntas una es si Swift tiene planeado a futuro hacer algún tipo de auditoría sobre las declaraciones que hagan las entidades y la segunda no entendí bien la parte en la que usted comentó que además de la conexión con Swift los bancos no podrían tener otro tipo de conexiones vale la primera pregunta es que si Swift se reserva el derecho de auditar a los bancos no es algo que planeamos hacer de forma masiva pero si Swift se reserva el derecho de auditar a los bancos y es algo que se acordó por los 10 bancos centrales de los países más grandes a nivel mundial que son los overseers de Swift y por el board de Swift que son los bancos la segunda pregunta bueno cuando comentaba un sistema alternativo no me refería a un sistema alternativo para conectarse a otra red que no sea Swift me refería a un sistema de contingencia alternativo a los dos sistemas de producción y contingencia que existen en el banco todavía es un sistema de conexión a Swift pero es diferente a la arquitectura y a la tecnología que contienen el sistema de producción y el sistema de disaster recovery ¿ya funciona? no buenas tardes mi nombre es Yansi Manca y represento el sector bancario en Panamá un sector bancario mi pregunta es la siguiente usted comentó acerca de las mejores prácticas y los controles que todas las instituciones deberíamos contar mi pregunta es la siguiente ¿piensa Swift incursionar en los temas de blockchain como una alternativa para asegurar transacciones? en Swift usamos una tecnología para llevar las transferencias de un punto a otro esa tecnología es una tecnología propietaria de Swift no creemos que blockchain vaya a incrementar la seguridad que tenemos ahora en Swift pero Swift no está cerrado a utilizar tecnologías como blockchain de hecho Swift ha hecho el prototipo más grande de blockchain que existe ahora mismo en el ámbito de nuestro bostro con más de 30 bancos a nivel mundial donde hemos visto algunos beneficios pero algunas carencias hay un white paper acerca de este prototipo publicado en Swift.com que es totalmente accesible donde explicamos cuáles son los pros y las contras de esta tecnología no vemos necesariamente que esta tecnología va a incrementar la seguridad porque con la seguridad que hay hoy en día en Swift en el sistema de Swift es suficiente pero seguimos invirtiendo y seguimos cambiando y como he dicho el red team a veces encuentra cosas que tenemos que mejorar y el blue team las mejora entonces seguimos mejorando día a día a lo que tenemos que prestar mucha atención es a la parte de la periferia a los puntos de conexión de las entidades financieras a Swift y no vamos a ayudar más de lo que podemos ayudar con este programa si implementamos blockchain una consulta buenas tardes recientemente por los eventos que ha pasado que queda claro que no ha sido Swift el vulnerado sino ha sido el banco por su tema de seguridad de la informática y que después utilizaron ese canal como podrían haber utilizado otro canal realmente esa es la historia pero lo que no podemos de repente dejar de ver es que lo que salía siempre era Swift ¿no es cierto? aunque en el fondo cuando uno analiza no ha sido el tema dado este panorama este escenario esta consultoría que que comenta ¿no? ¿qué tan intenso se busca que pueda ser un servicio que tomen los bancos? porque realmente cuando hacemos el mapa de calor de riesgo de fraude por ejemplo de hecho nos sale en los grandes números nos sale Swift siempre ¿no? entonces y por otro lado ya estamos viendo por lo que comenta y creo que es una información muy valiosa que el regulador ya se va a involucrar o se le quiere decir oye si quiere saber más o menos esta es la foto ¿no? tal vez sería ideal le comento esto yo soy del Banco de Crédito de Perú entonces nosotros inmediatamente que pasó esto empezamos a llamar y nos dijeron bueno ahorita tenemos un sistema vía reportería medio bash creo que era el reporte de riesgo y a partir del segundo semestre hay algo ya una herramienta potente en línea que realmente tenemos mucha expectativa en función a esa herramienta ¿no? pero creo que se complementaría bastante con si se refuerza con este tema de la consultoría ¿no? sí estoy de acuerdo contigo en la parte de consultoría nosotros como somos una cooperativa somos propiedad de los bancos no queremos entrar en esa parte se debatió en el BOR se debatió otra vez con con los overseers y prefirieron que Swift no entra directamente en esa parte lo que sí que tenemos es un programa muy fuerte y muy estricto de cualificar empresas y decirle a los bancos si necesitáis algo más que vuestro departamento de seguridad para hacer una auditoría o para hacer una consultoría de vuestros sistemas estas son las empresas a las que podéis llamar con toda seguridad y esta esta cualificación esta calificación está hecha por región no lo hemos hecho a nivel global lo hemos hecho por región para asegurar que todas las regiones tienen cobertura de alguna empresa lo que sí que va a seguir haciendo Swift es seguir invirtiendo en sistemas de prevención y de control tanto en los sistemas que conectan a Swift a los bancos como en los sistemas centrales de Swift porque cuando el hacker compromete los sistemas de la entidad puede comprometer también los sistemas de Swift o más allá de Swift la aplicación de pagos porque los sistemas de Swift cada vez son más robustos y más difíciles y los hackers buscan sistemas más arriba como la aplicación de pagos y en caso de que eso pase y la aplicación de fraude del banco también esté comprometida lo que está haciendo Swift es tener una aplicación de fraude en nuestro private cloud que no va a ser comprometida y que va a permitir al banco detectar el problema entonces estamos más invirtiendo en sistemas de control de fraude en artificial intelligent para que ese control de fraude sea preventivo y sea proactivo en vez de solo reactivo y la consultoría vamos a tenerla con estas empresas que son partners de Swift hay otra más allí pero si quiere la puedo tomar luego porque vamos tarde bueno muchas gracias por todas las preguntas gracias gracias thank you thank you thank you thank you Mr. Juan Martinez ladies and gentlemen thank you Mr. Martinez and so we now go to our last coffee break before our last session for today so can we be back here for 4.15 volvemos a las 4.15 ok muchas gracias un saludo gracias Gracias. 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 Aquí estamos exponiendo, aquí estamos exponiendo en el… Gracias. 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 ¡Todavía no! ¿Todavía no? Va a haber un morador primero. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir. 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 Sí? No, no va a dejar ir. 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 No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. No, no va a dejar ir en el suelo. Agüita para la foto Allá Aquí 1, 1, 2, 1, 2, 3 Ahí está bien porque ya pasa Mauro, ahí Ana, ¿cómo estás? Me voy a estar moviendo 8, 1, 2, 1, 2, 3 9, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, we're ready for lunch & We will date this off 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1 Ok, Good day Gracias. Hola, hola, hola. Is Mr. Velazquez around? Andres Velazquez? Oh, that's you. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we're back. We're going to be introducing our speaker for our last session before the panel comes up. And that's Mr. Andres Velazquez, a digital forensics expert. He's also founder and president of Matica. In Latin America, he's recognized as one of the most experienced experts in cybercrime. He's been invited by Interpol, United Nations, and multiple government agencies to train and solve cases related to the use of technology. Ladies and gentlemen, Andres Velazquez. Thank you very much. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andres Velazquez y, como ya comentaron, desde hace cerca de 15 años me dedico al tema de investigaciones digitales, temas de ciberseguridad y también temas de respuesta a incidentes. Y además de agradecer a la OEA por la oportunidad de platicarles y a Belisario por la invitación, Belisario me pidió venirles a platicar un poco acerca de lo último que sucedió en México y es de que nosotros estuvimos haciendo la respuesta a incidentes para varios de los bancos que fueron afectados con estos ataques. Sin embargo, voy llevándolos de la mano con ciertas formas de ver cómo se dieron estos incidentes y no nada más desde el punto de vista de este último incidente. Es más, por temas de confidencialidad no les puedo platicar todo lo que sé del último incidente, pero sí puedo llegar a platicarles uniendo muchos de los incidentes que nos ha tocado atender en estos últimos seis años cómo fue que sucedió. Qué bonitas eran aquellas épocas donde las computadoras estaban aisladas entre sí, donde el que alguien robara información de una computadora era que físicamente se llevara la computadora, o que alguien llegara con un disquet de 5 ¼ con natas y que al conectarlo a nuestra computadora se borrara toda la información. Esas épocas cambiaron y cambiaron al paso del tiempo. Poco, pocos años después empezamos a enfrentarnos a esto. Y me gusta ver sus caras porque normalmente recuerdan cosas como el hecho de alguien gritando, ya desconectate de eso. Eran épocas donde el teléfono celular era más como de defensa personal que realmente un teléfono celular, y que no se puede llegar a comparar con lo que tenemos el día de hoy. Dentro de estos temas que nos tocó atender de respuesta a incidentes, empezamos a ver ciertas cosas que había un patrón. Uno de los casos, llegaron a robar cerca de 8 millones de dólares en 15 minutos por medio de internet. Ninguna persona involucrada desde adentro de la organización, por lo menos de lo que alcanzamos a identificar. Estuvieron cerca de 6, 7 meses dentro de la organización, identificando perfectamente cómo operaba el sistema financiero. Y el tema más importante en algunos de los casos, no lograron incluso quitarle dinero a los cuentavientes, sino que generaron dinero de la nada. Y voy a empezar a platicarles de estos tipos de casos y cómo se fueron dando. Uno diría, ¿cómo es posible que alguien logre el poder llegar a generar dinero cuando hay tantos controles? Creo que no. Muchos de los controles vienen del perímetro, pero una vez que están dentro, hay poco control. Cosas tan sencillas como el hecho de que alguien logre tratar de entrar a la base de datos. Y al ver que existe un servidor dentro de la DMZ y que no puede comunicarse directamente con la base de datos, trata de buscar un elemento alterno. Normalmente dentro de las instituciones financieras, los servidores que se encuentran dentro de la DMZ, confían ciegamente entre ellos. De tal forma que una vez teniendo acceso a uno, empiezan a votar entre los diferentes servidores para llegar a encontrar a alguno que haya sido mal configurado o que tenga un elemento que le permita llegar a brincar para adentro. No es un secreto que algunas instituciones bancarias son redes completamente planas. De tal forma que si tengo acceso a uno de los servidores, puedo ver todos los demás servidores. Pero entonces, ¿cómo es que pueden llegar a entrar tan fácil a este tipo de infraestructura? Uno, cuando empiezan a entrar, lo primero que tiene que haber es un momento donde se declare o se identifique que hay un incidente. Muchas de las organizaciones que nos tocó atender, le estoy hablando entre seis y diez investigaciones que nos tocó y respuesta a incidentes. El común denominador era de que se daban cuenta si bien les iba uno o dos días después de que había sucedido. Cuando empezaron a hacer los cruces y que empezaban a ver que les hacía falta dinero. Oye, pero no tienen SOC, no tienen un sistema, un monitoreo allá afuera. Sí, pero a lo mejor no de la mejor forma proactiva para tratar de identificar este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque técnicamente todas las operaciones que venían desde Internet eran completamente legítimas. Venían por puertos que estaban permitidos, venían por HTTPS. No podíamos ver lo que venía dentro del HTTPS en algunos de los puntos. De tal forma que veíamos que llegaba a los servidores y luego ese servidor sí tenía permisos y sí hacía operaciones o transacciones directamente al servidor de base de datos o algún otro servidor. Es decir, si uno tomaba una fotografía de un día normal y tomaba la fotografía del día del ataque, técnicamente era lo mismo. Hasta que no empezábamos a ver ciertas recurrencias muy particulares. Dentro del tema de crisis, es bien interesante porque mucho de lo que nos tocó ver es que no hay dentro de las instituciones financieras un plan de respuesta a incidentes. Hubo un caso donde estaba yo platicando con la alta administración explicándole qué era lo que íbamos a hacer. Mi primera pregunta hacia el grupo de directores fue ¿cuánto cuesta bajar la banca en línea? Y todos se volteaban a ver así como diciendo, ¿cómo? ¿Quieres bajar la banca en línea? Le digo, sí. Si ahorita está siendo vulnerado, quiero saber cuánto cuesta el bajar o desconectar la banca en línea. Sin saber realmente cuál era el costo, empezó a preguntar, bueno, necesitamos a alguien que empiece a tomar decisiones. Para no hacerles el cuento largo, no era un banco o una institución financiera tan grande, era un poco más pequeña, que llegaron al punto que me dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer, tú vas a tomar las decisiones. Porque nadie quería llegar a empezar a revisar la parte del negocio y la parte operativa. Si nosotros llegábamos con alguien técnico y le preguntábamos, ¿harías esto? Te decía sí. ¿Por qué? Porque técnicamente es posible. Pero nunca sabía lo que la gente de negocios iba a contestar a partir de esa misma pregunta. Si le preguntabas a alguien del negocio, ¿podemos desconectarlo? No. ¿Cómo que no? No, necesito seguir transaccionando. Pero volteabas al técnico y te decía, desconectalo porque nos están vulnerando. En una de estas investigaciones, estamos directamente revisando un servidor que no íbamos a desconectar en ese momento. Para empezar a revisar las fechas de creación, acceso y modificación de los archivos dentro del servidor, nos encontramos una carpeta que había sido creada seis meses antes, como les comentaba. Que tenía un javascript que permitía que cualquier persona desde el internet, sin autenticarse, creara, borrara, transfiriera archivos de la banca en línea del servidor. Prácticamente, con ese elemento, sabíamos que ya estaba completamente vulnerado el servidor. ¿Cuál fue la reacción? Desconecta el cable. Y nos vale madre. ¿Por qué? Porque ya no podemos confiar en la infraestructura. Ha habido casos donde, al llegar nosotros, hemos tenido la necesidad de conocer cómo opera la institución. Bien, tuvimos un caso donde nos trajeron cinco topologías diferentes para tratar de identificar el problema. ¿Cómo es posible que me traigan cinco mapas completamente diferentes de la misma infraestructura de red? Muy sencillo. Porque a lo mejor el de software o el de desarrollo veía la información de cierta manera. El de seguridad lo veía de otra manera. El de infraestructura lo se veía de otra manera. ¿Pero cuál era el mapa real que nos permitiría llegar a saber cómo están interconectados? No lo había. No había comunicación entre las diferentes áreas que nos permitiera llegar a saber qué era. Incluso hubo una ocasión que, platicando con los directivos, estábamos en el salón de crisis, como le llamamos nosotros, o un war room. Estábamos platicando de cuáles iban a ser los siguientes pasos después de estas cuatro primeras horas, que ya más o menos sabíamos cuál era el problema. Déjenme explicarles cómo se dio ese caso en particular. Desde el punto de vista del internet hacia la institución, lo que veíamos era lo siguiente. Tráfico normal. Operaciones que se estaban generando dentro de la banca electrónica. Encontrábamos que del lado que conectaba las transacciones domésticas, es decir, como el sweep doméstico del país, empezaban a haber operaciones. Y esas operaciones no coincidían con nada que estuviera escrito dentro de las bitácoras transaccionales del core bancario. Es decir, tú tienes tu core bancario, que es tu corazón, pero tú estás viendo cómo alguien está pasando del otro lado y le está entregando dinero a alguien más. Es como si llegaras tú al cajero del banco y le dijeras cámbiame este cheque y no te pidiera ninguna identificación y te diera el dinero como si nada. Y peor aún, no estaba registrando el de evitarlo de nadie. Incluso algunas cuentas no existían. Cuando esto empieza a suceder, del lado de regreso hacia el tema externo, alguien estaba logrando sacar operaciones que no pasaban por el core bancario, pero que las mandaban a otro banco y cinco minutos después llegaba alguien a cobrar un cheque y sacar el efectivo. ¿Por qué lo hacían así? Porque si existiera todavía dentro del sistema financiero podríamos llegar a rastrearlo. En este caso se convierte en el dinero constante y sonante y es mucho más difícil. Haciendo entonces que estamos en esta reunión tres horas después de que se había dado el ataque y nos llama al área de jurídico y nos dice tenemos un problema en una sucursal. Una persona que había retirado cerca de 200 mil dólares acaba de regresar con una bolsa de basura con 200 mil dólares en efectivo. Que él había entrado a su banca en línea, había visto que había saldo, fue a la sucursal, sacó el dinero y en este momento lo que quiere hacer es regresarlo. ¿Por qué? Porque no es suyo. Inmediatamente se para el director general y le grita ¡Recíbalo! Inmediatamente me levanté y le dije ¡No! ¿Y si viene de lavado? ¿Y si? Empezamos con todos estos temas de que una respuesta de incidentes únicamente vista desde un punto de vista de TI o de ciberseguridad ya no es algo que vaya a complementar a la organización. Si no lo vemos desde un punto de vista de cumplimiento, si no lo vemos desde un punto de vista jurídico, no vamos a poder llegar a resolverlo. No estamos preparados y no estamos preparados no nada más dentro del sistema financiero, tampoco estamos preparados desde un punto de vista gubernamental o a nivel de seguridad pública y que es algo que vamos a tener que ir aprendiendo en los próximos tiempos de cómo reaccionar porque el monitoreo ya no es algo que nos pueda llegar a salvar. El monitoreo, si se fijan, muchas veces se considera como algo preventivo. Yo lo considero algo reactivo porque normalmente ya te diste cuenta que algo pasó. No lo estamos haciendo preventivo como deberíamos de buscar hacerlo. La ciberseguridad se ha convertido ya en un tema como un cubo Rubik. ¿Foto? Gracias. Y en ese sentido voy a pasarles este cubo Rubik. Revuélvanlo. Váyanlo pasando y revuélvanlo porque nos vamos a dar cuenta cómo el tema de ciberseguridad es como un tema de cubo Rubik. Cada vez que alguien quiere llegar a solucionar un problema en el tema de ciberseguridad está pensando en una de las caras. Eso hace que al momento de tratar de resolver una de las caras ¿qué pasa con las demás caras? Se revuelven. Haciendo que sea cada vez más difícil porque entonces sociedad, academia están pensando en darle la vuelta de una forma diferente y no realmente estamos hablando todos de cómo tener que darle la vuelta. Pero eso nada más pasa en ese nivel. También podría llegar a pasar dentro de la organización. Es decir, negocio está pensando en una cara, seguridad en otra, seguridad física en otra. Y es por eso que hoy en día una de las cosas que hemos hecho dentro de los consejos o comités de seguridad donde participo en entidades financieras es lograr unir a todos los que tienen que mover algo de la cara o de una de las caras. ¿Por qué? Porque si nos ponemos de acuerdo lograremos entonces resolver el cubo Rubik. ¿Cómo se inició el incidente? ¿Quiénes eran los sospechosos? Empieza a haber muchas preguntas al tratar de reaccionar ante estos incidentes. Otra de las cosas que recuerdo de algunos de estos incidentes era tenemos el incidente. Un banco internacional nos piden empezar a hacer la reacción, nos piden empezar a investigar, pero al mismo tiempo le piden al Red Team o el equipo que está normalmente atacando la infraestructura que trate de probar por dónde se habían metido los atacantes. Por lo tanto, estábamos nosotros pisándonos la cola porque encontrábamos algo y decíamos ¡Lo encontramos! ¡Es esto! ¿A qué horas fue? ¡A esta hora! ¡Ah, no fui yo! Y entonces no teníamos un protocolo para poder llegar a saber cómo era posible que alguien ingresara dentro del sistema. También recuerdo cosas como por ejemplo un cliente que tenía todo en la nube. Y no estoy en contra de Amazon y demás. Los de Amazon, saludos. Pero por ejemplo, una de las cosas que nos enfrentamos fue toda la infraestructura estaba en la nube. ¡Perfecto! ¿Tienen logs? Sí, tenemos todos los logs. Es más, generamos todos los días un clon de la máquina virtual y está respaldada en la nube. ¡Perfecto! Por favor, mándenosla porque necesitamos analizarlo. Sí, se tarda 12 horas en descargar. No podíamos reaccionar. ¿Por qué? Porque por cada una de las cosas que pidiéramos tardábamos 12 horas. De tal forma que muchas veces pensamos desde un punto de vista de ciberseguridad en el tema de automatizar y mandar al nube, pero no pensamos el momento en que necesitaremos analizar dicha información si lo necesito muy rápido. Y entonces tengo que empezar a balancear esos elementos. En otro de los casos, y este fue muy sonado, el caso del Banco de Comercio Exterior en México. Esto es un poco más público y esto sí puedo llegar a comentar lo que se hizo público. Resulta ser que un día llega la gente a trabajar y se empiezan a reiniciar las máquinas. Diez máquinas se reiniciaban a las diez de la mañana. Diez y media empezaban como treinta. Al poco tiempo se empiezan a reiniciar todas las máquinas. Empiezan a pasar la información a la alta administración para decirles tenemos un problema, pero ya le hablamos al proveedor de antivirus y el proveedor de antivirus dijo que lo va a resolver en 24 horas. Perfecto. Pero el problema es que no podían trabajar. Decidieron apagar toda la infraestructura tecnológica, todos los servidores, no importando que fueran servidores de DNS, de la página web, el conmutador, tú marcabas a la organización y no te contestaban porque todo estaba apagado. Resulta ser que voltean con los empleados y les dicen váyanse a sus casas, nos vemos mañana. En ese lapso de tiempo, ojalá ya todas las máquinas estén vacunadas y listas para trabajar. La persona que estaba encargada de hacer las operaciones Swift regresa a su lugar de trabajo, a su estación y se da cuenta que su máquina es la única que no se reinicia. ve la bitácora y ve una operación por 110 millones de pesos, digo, de dólares, perdón. Todo lo demás era un distractor. Simplemente un distractor para poder llegar a vulnerar la organización. Ya nada es como antes. Pero una de las cosas más importantes es que si entendemos que la delincuencia ha cambiado, la verdad, dentro de muchos de los casos que nos ha tocado ver, está involucrado crimen organizado, podremos llegar a entender que no estamos pensando todos en el mismo concepto de seguridad y es algo que tenemos que empezar a homologar. Es más, y en este sentido, hay más dinero en el papel moneda o en el papel moneda que realmente en otros lados. Y en ese sentido, déjenme explicárselo de la siguiente manera. Si con el caso de Bancomext hubieran decidido que en el momento en que hay un incidente por cualquier medio que sea, que en este caso fue ransomware, revisaran qué es lo más importante de la organización, que podrían llegar a ser las operaciones de Swift, eso no hubiera pasado. Pero en este caso, se nos olvida, principalmente a la alta administración, que esto no es lo que vale dentro de la organización. Esto es papel, y este papel, a lo mejor en mi país, puedo llegar a comprar una Coca-Cola o una McTrio, pero a lo mejor en su país no, tendría que ir a una casa de cambio. Lo que tenemos que entender, es que si lo hacemos de una forma correcta, esto es lo que vale. Vale más. Valen más los unos y ceros en esa base de datos, que realmente el dinero que está rondando por ahí. Y eso convierte el tema de ciberseguridad en un tema de negocio, y lo convierte en un tema que si no empezamos a hacer algo para detener este tipo de cuestiones, no vamos a permanecer dentro de este medio. también, es importante conocer nuestra infraestructura. Muchos de los casos que vimos, la misma área interna no conocía qué podríamos llegar a obtener para saber por dónde pasaron. Incluso recuerdo uno de los casos donde al revisar todas las bitácoras que sí existían, no teníamos un solo dato que pudiéramos llegar a vincular, desde el momento en que se conectan hasta el momento en que se hace la transferencia. Es decir, en la primera bitácora tenemos la IP, la IP y a lo mejor el URL que estuvieron accediendo, pero en el segundo tengo un nombre de usuario que no tengo en el primero, no tengo la IP, por lo tanto, no puedo vincularlo, a lo mejor lo puedo vincular por la hora, pero resulta ser que no tenían el formato de hora correcto, o estaba desfasado, de tal forma que entonces no podía ligar para saber exactamente qué había pasado. Lo peor era cuando revisabas el último punto, el punto de donde habían salido las operaciones, veías simplemente que salían y salían y salían. ¿No deberíamos de revisar que nuestra operatividad esté haciendo sentido entre todos los puntos, desde el primero hasta el final? ¿Por qué no lo hacemos? Muchas veces es por un tema de arquitectura, es por un tema de tratar de generar una solución como esta, cuando realmente esa no es la solución. Aquellos que piensen dónde anda mi cubo, me lo prestan, viene de este lado. En el momento en que vamos entendiendo que la solución de un cubo no es pintarlo, podemos llegar a hacerlo de otra forma. déjenme explicarles cómo les muestro yo a los altos directivos, cuál es el tema de ciberseguridad. El primer tema de ciberseguridad es generar buenas bases y en este caso las buenas bases pueden llegar a ser lo que conocemos como políticas. Esas políticas nos permitirán llegar a generar una base que todo mundo pueda llegar a seguir. si lo hago de una forma que pueda llegar a compartir dentro de la organización será muy fácil. Muchas veces esas políticas las tratamos de copiar de otros lados. Y lo que voy a hacer a continuación prueba dos puntos. Uno, que la seguridad puede llegar a ser divertida. Bueno, son tres. Que la seguridad puede llegar a ser divertida, que la seguridad se puede llegar a hacer analogías y la tercera que un hombre puede llegar a hacer dos cosas a la vez. Hablar y resolver el cubo Rubik. ¿Sale? Perdón, voy a tratar de ya no moverme, amigos de la cámara. Ya tengo la base. Si yo tengo esas políticas bien creadas, la base es fácil de poder llegar un poquito más el encuadre hacia mí. Porfa. Zoom. Ahí va, ahí va. Yo ya tengo posibilidad de llegar a empezar. Viene la parte un poquito más difícil. Voy a tener que probarlo y aquellos que digan que los temas de generar políticas van a funcionar a la primera están mal. Tenemos que hacer cambios en esas políticas para adecuarlas a nuestra organización. Si yo hago cambios a las políticas, mi base puede cambiar completamente. No necesariamente va a permanecer exactamente igual. Pero si yo lo hago de una forma correcta, por lo menos dos y la base ya lo tengo. Viene la parte más difícil. ¿Cuál es la parte más difícil de la parte organizacional? La parte de arriba. La parte de arriba es la que normalmente no quiere llegar a ser parte de esta aplicación de políticas. a todo mundo bloquear el USB menos a mí. Creo que a todo mundo nos ha tocado ver esa situación. Pero si logro platicar con ellos, podré llegar de alguna forma a convencerlos de que si esto es correcto, podremos llegar a todos trabajar al mismo tiempo. Manteniendo esas políticas, esa base, simplemente hay que terminar de aplicarlo dentro de toda la organización. viene entonces la parte más difícil. Tiene que haber una repercusión aquellos que no cumplen las políticas. ¿Es correcto? Una política que no tiene una sanción, no va a tener nada. Entonces, viene la parte más difícil porque aquí es donde más tengo que lidiar con recursos humanos, con diferentes áreas que me permitan llegar a hacer cosas completamente diferentes. ya tengo aquí un problema, porque se me empieza a revolver completamente el tema. Vamos a tratar de hacerlo de una forma diferente, porque entonces cuando yo empiezo a lograr que esta organización empiece, puede llegar a ser que a la primera no funcione. Aquí está. Lo voy a tratar de hacer un poco más rápido. Para los que se preguntan, sí, me equivoqué en el último. pero eso no hace que no lo pueda llegar a hacer otra vez. Y sí, puedo llegar entonces a que la tercera opción no sea cierta. Un hombre no puede hacer dos cosas a la vez. Pero pues lo intenté. Si yo lo hago entonces de una forma correcta, podré llegar a lograr volver a hacer que la alta administración confíe en estas políticas. Ahí está. Listo. Ok. Tengo entonces la alta administración metiéndose en esto. Ok. Hasta ahí vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo logro, simplemente basta el que yo pueda llegar a hacer algo tan sencillo como esto, como para que todo se pueda llegar a hacer. Muchas gracias. Se dice que un cubo Rubik basta veinte veinte giros para que pueda llegar a tener una combinación completamente diferente de las dos millones que puede llegar a tener. Lo padre puede llegar a ser lo siguiente. Si me puedo hacer un encuadre súper cercano, porfa. Es cuando yo puedo tener el cubo de esta forma y que simplemente si yo tengo los conocimientos de cómo reaccionar y cómo implementar políticas podré llegar a hacer esto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me quedan tres minutos y regresamos a la presentación, por favor. Recuerden que la seguridad no necesariamente tiene que ser el cuate vestido en negro regañando a los demás. Puede llegar a ser tan divertido como algo que les apasiona. Y a mí es lo que me ha dejado el tema de ciberseguridad. ¿De qué les he hablado? De seguimiento de transacciones, de arquitectura, de identidades, de gobierno de ciberseguridad. Algo que estamos todavía empezando a coquetear pero que no hemos logrado implementar dentro de nuestras organizaciones o dentro del Estado. Tendremos que hablar el mismo lenguaje y lo platicaba con algunos de ustedes allá afuera. Aquellos que son ingenieros tendremos que hablar claramente con los demás abogados, con otras disciplinas. Aquellos que vienen del área de abogados tendrán que hablar un poquito de lo que nosotros hablamos como ingenieros. Hoy en día quien no sea multidisciplinario y no entienda o no comprenda que tenemos que hablar entre todos, no va a poder llegar a seguir dentro de este medio. Qué mejor que poder llegar a ser nosotros mismos los que habremos con la alta administración o con tomadores de decisiones para poder llegar a explicarles la gran preocupación que hay en el tema de ciberseguridad, respuesta a incidentes y ciberdefensa. Si lo hacemos de una forma correcta llegaremos muy para allá. Algo que a mí me cambió la vida fue leer un libro y que por allá deberán de encontrar en internet alguna conferencia donde hablo de ello. No lo voy a hablar el día de hoy, pero ese libro habla precisamente de regresar a las bases. Tratar de solucionar los problemas utilizando la física, la lógica y la matemática y no tratando de buscar un video en YouTube para determinar cómo sucedieron las cosas. Al final, alguien que quiere llegar a atacar una infraestructura del sector financiero tiene que tener algo de información para poder llegar a hacerlo. Por lo menos, tiene que saber a quién quiere llegar a atacar. Uno de los ataques que tuvimos dentro de una organización estaba embebido en una página de un ente gubernamental donde al accederlo lo primero que hacía era descargarlo al equipo, pero revisaba desde qué IP estaba siendo conectado a ese equipo. Es decir, tenía una lista blanca para solamente infectar aquellos equipos que eran conectados desde adentro de una entidad bancaria. Si te conectabas desde cualquier otro sitio, no te infectabas. De tal forma que sabían cuáles eran las IPs públicas que se utilizaban dentro del sector financiero. Eso no nos daría una idea de que entonces, por qué no estar cambiando cada determinado tiempo las IPs y tratar de hacerlas no tan públicas o ocupar algún otro mecanismo para estar proxiando las IPs que están de salida para evitar ese tipo de cuestiones. Es utilizar la lógica y esa matemática y esa física. Yo creo que si sabemos exactamente qué está pasando allá afuera, podemos llegar a dar un paso para atrás. Y para terminar, algunas palabras que a mí me hicieron mucho sentido en un libro que tuve la fortuna de participar que se llama Normatividad Bancaria 2017, donde fui el primer ingeniero platicando en temas dentro de este libro de ciberseguridad. Apoyar. El tema de ciberseguridad tiene que ser apoyado desde todos los frentes. No podemos llegar a apoyarlo y ser los primeros que no estemos cumpliendo. Quiero preguntarle, sin que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes se conectaron a la red inalámbrica gratuita de aquí? Pues no se supone que no deberíamos de conectarnos a redes inalámbricas o por lo menos conectarnos con una VPN. Pues pregonar con el ejemplo. Somos nosotros los primeros que tenemos que decir cómo son las cosas hacia allá afuera. Entender que el tema de ciberseguridad no es un tema operativo, es un tema estratégico. Aquellos que piensen que es algo operativo, pues a lo mejor no están teniendo la idea completa. Tenemos que lograr nosotros ser los que estamos proponiendo en cómo se tiene que ejecutar. Educar. Sin educación no lleguéramos a ningún lado en temas de ciberseguridad y será algo que tengamos que hacer todos nosotros. regresemos a nuestras escuelas, universidades, colegios a platicar con los niños acerca de los temas de ciberseguridad para hacer unas campañas mucho más fuertes. El tema de responder. Y responder no es nada más responder dentro de la organización. Volteen a sus lados. Somos de un chorro de países de diferentes áreas. Pues conozcámonos porque a lo mejor el día de mañana a dos lugares de ti puede llegar a ver a alguien que te pueda llegar a ayudar en algún problema. Innovemos. Y es algo que no hacemos en ciberseguridad. Nos está comiendo la operación y no estamos innovando en ciberseguridad. Como ya me están apurando aprendan. Y aprendan no sólo temas de ciberseguridad. Creo que esta área hemos dejado de estar buscando cuál es mi siguiente reto en el título personal y como organización. Démonos ese tiempo. A lo mejor los viernes lo dedicamos toda la empresa toda el área a buscar cosas nuevas. que podamos llegar a integrar dentro de la organización o dentro de nuestras propias vidas. Obviamente a mí me preocupan mucho los abuelos y los niños. Porque son los primeros que están sufriendo de todo este tema de ciberseguridad. si bien alguien puede llegar a ser afectado como el quebranto de una entidad financiera como lo platiqué el día de hoy. También son los niños los que según el Centro Internacional Niños Explotados y Perdidos, ICMEC, dice que entre que nace un niño y que tiene cinco años puede llegar a ver más de cuatro mil fotografías suyas sin que haya decidido estar en internet. Y los abuelos son aquellos que nos hablan y nos dicen que están muy felices porque son los últimos herederos de un visconde en España. de tal forma que tenemos que también educarlos y somos nosotros los que también tenemos cierta responsabilidad. El problema de seguridad informática o de ciberseguridad no es un problema de tecnología, sino es un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Si aprendemos cómo utilizarla podemos llegar a utilizarlo a nuestro beneficio. Muchísimas gracias por su atención y espero haberles cambiado tantito de su vida. Muchísimas gracias, señor Velázquez. That was interesting. So now we move into our final session for the day, a presentation of the report, State of Cybersecurity in the Banking Sector in Latin America and the Caribbean. And for this, we have a group of technical experts from the Inter-American Committee Against Terrorism, which is SICTE, it's an OAS agency. And they'll be presenting this report to you, the State of Cybersecurity in Latin America, in the banking sector in Latin America and the Caribbean. On the panel, I welcome Belisario Contreras. He is the Cybersecurity Program Manager in SICTE. And we have Barbara Machirori de ASIS, and she is the Cybersecurity Program Officer. And then we have two consultants, Orlando Garces and Jorge Bejarano. And I will leave proceedings in their hands now. Those who have ... I'll do it. 零 erklолог maken 読 punt 読 is the clicker the clicker the... and Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya está, el micrófono está cansado. Pero antes que nada, quisiera... No voy a entrar, yo voy a dejar que Bárbara Jorge Orlando entre en los detalles técnicos del reporte. Muy bien. Quiero comentarles... ¿Tenemos la presentación? Antes que nada, quiero comentarles que este proyecto nació como muchas otras ideas de la OEA, con muchos sueños. Como Martin Luther King dice, I have a dream. Mucha gente cuando empezamos con este estudio decía, estás loco, ¿no? Pero de verdad quisiéramos y quisiera agradecer profundamente el apoyo que hemos recibido de toda la comunidad, de todo el equipo de trabajo del programa de ciberseguridad para hacer esto posible. Quisiera agradecer muy especialmente aquí a José, que es uno de los colaboradores. José es el responsable de ciberseguridad del Banco de Crédito del Perú, a quien hemos conocido desde hace mucho rato. Además de las personas, y lo van a ver en el reporte, con José empezamos a hablar de, y con los colegas de Felabán, empezamos a hablar de cómo integrar la banca, los CERTS y las Law Enforcement Agency desde hace muchos años. Y de verdad que José ha sido fundamental en estructurar y en dar vida a esto, así que inmensa gratitud. Él en algún momento decía, tu reporte, el reporte lo había hecho, decía, no, no, este reporte no es de la OEA, este es nuestro reporte, este reporte no es de la OEA, este reporte es de todos y es para todos, y así lo sentimos. Así que, muchas gracias, José. Y perdón que me extienda, pero esto es un año de trabajo, o más de un año de trabajo, con muchas ups and downs. En un momento dije, es el reporte más detallado, más comprensivo. Cuando empezamos, tuvimos muchas intrigas y discusiones sobre qué más meter, qué más no meter, qué analizar, qué no analizar, y en algún momento dijimos, paramos, hay mucha información para la banca, para los expertos que van a poder tener como base. Y se ha requerido mucho trabajo, mucho esfuerzo, hay que darle un especial agradecimiento también a nuestras familias, quienes se han aguantado las trasnochadas de todos nosotros, de todas las colegas. Mi nombre no es grato en sus casas, pero verdad, a todos ellos, muchas, 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 mucho, nuestro sentido, nuestro sentido de agradecimiento. La presentación… Les comento, la OIA viene trabajando con su primer reporte y quisiera aprovechar también que está acá Hernán y Juan Pablo, desde el 2013, tuvimos la oportunidad de hacer nuestro primer reporte, con Dren Micro. Desde el 2013 empezamos con nuestro primer reporte sobre el estado de la ciberseguridad. Y fue un éxito rotundo. A partir de allí ya hemos hecho alrededor de 12 documentos. Este año, solamente, este año publicamos un reporte sobre Microsoft, sobre protección de infraestructura crítica, en febrero. Y con Amazon Web Services tenemos cinco white papers, ya llevamos tres. Uno sobre un llamado a la acción, para gobierno, sector privado y sociedad civil. Otro sobre gestión de riesgo. Acabamos de lanzar uno sobre pymes. Vamos a sacar otro sobre ciudades inteligentes y viene otro sobre cloud security. Y pues este, sin duda, es algo muy importante. La OEA tiene entre sus pilares la seguridad, la democracia, el desarrollo y los derechos humanos. Y entendemos que el Internet y el desarrollo tecnológico es la base para estos pilares. De igual forma, todos nuestros países o todas las economías están hablando de la Cuarta Revolución Industrial, del desarrollo de la economía digital. Y pues esto es posible solamente si tenemos un sector financiero bastante sólido. Por supuesto, el sector financiero incluye diferentes componentes. Para serles completamente honestos, en este primer estudio preferimos enfocarnos en la banca, dada la gran complejidad. Nos enfocamos mucho en estudios y análisis, otros análisis que habían hecho otras instituciones, como los de la banca, como son el Banco Mundial, el BID, diferentes otras instituciones, la CAF, y otra bibliografía que encontrarán allí. Con toda humildad, cuando preparamos los primeros instrumentos, lo primero que hicimos fue ir también a personas como José y a otros colaboradores que van a encontrar en el reporte, que trabajan en bancos muy importantes de la región y del mundo. Para decirles, necesitamos apoyo para tener un instrumento que sea lo más cercano posible o lo más perfecto que se pueda responder, que sea digerible, que obviamente es bastante extenso y que sea de provecho para toda la región. De igual forma, entendimos que esto era simplemente factible si podíamos tener las dos caras de la moneda y por esto no simplemente nos enfocamos en la situación de las entidades bancarias, sino también quisimos ver la situación de los usuarios, de cómo los usuarios del sistema bancario están percibiendo los asuntos de ciberseguridad. Por supuesto, el lema de la organización es más derechos para más gente y por supuesto el sistema bancario, que es en donde al final están todos nuestros recursos financieros o económicos, pues es de gran interés. En base a otros estudios también podrán encontrar que la banca es uno de los sectores con mayores índices de digitalización y así como este reporte y muchos otros reportes que hemos realizado este año y años anteriores, también indican que es uno de los sectores que se ven mucho más afectados por los incidentes de ciberseguridad. Gracias, Belisario. Entonces, un poco de la historia, como Beli comentó, es un trabajo de hace un año y nosotros, una de las secciones muy importantes de nuestro programa de ciberseguridad es la parte de desarrollo de conocimiento. Desarrollar todos los reportes que desde 2013 lo estamos preparando, pero este año fue especial, como Beli comentó, hicimos muchos reportes. Pero para nosotros es muy importante preparar reportes, generar conocimiento que sea preparado por la región y para la región. Este reporte, como Belisario ha comentado, fue un trabajo de un año que contó con el apoyo de las entidades bancarias que participaron en el desarrollo del instrumento, para llegar a un instrumento que pudiera ser compartido entre las entidades financieras. Y no solamente apoyaron el desarrollo del instrumento, pero principalmente con la información, porque sin la información de calidad y con la confianza de ellos sería imposible preparar este reporte. Y después nos apoyando con la diseminación y al final, después Orlando y Jorge van a comentar los detalles de los perfiles de las entidades bancarias que han contestado, pero muchas han contestado. Y esta información, este conocimiento, será muy importante para el desarrollo después de políticas en el sector. También hay aportes, como hicimos este reporte, además de los resultados del instrumento, hay también aportes muy importantes de grupos, de organizaciones internacionales, que son referencia en la materia y también regionales, que es importante para enfocar en la región. Entonces, tenemos en este reporte la primera parte del estudio, ella cuenta con aportes del Foro Económico Mundial, muy interesante empezar por ahí, porque trabaja con las, cuáles son las amenazas de ciberseguridad, específicamente en el sector financiero. Después Swift comenta, entonces, cuáles son las mejores prácticas. Y hoy fue interesante que tuvimos el honor de escuchar la presentación de cuáles son las mejores prácticas. Seguimos después con el Grupo de Acción Financiera Internacional, que preparó un artículo específico sobre marcos legislativos para compartir el lavado de activos. Y finalmente tenemos dos organizaciones, la FELAVAN y también la Asociación Caribeña de Bancos, que ahí sí contribuyen con compartir su conocimiento sobre cómo está la situación también de los bancos en la región. Entonces, a la primera parte de este reporte les invito a leer la contribución de estas organizaciones y muchas gracias por también apoyar durante todo el proceso. Y finalmente… Finalmente, con la estructura general, entonces, de este estudio. Como Belisario ha comentado, para nosotros era muy importante, además de las entidades bancarias, en este caso, también incluir los usuarios. Y este fue un ejercicio muy importante para nosotros. Fue la primera vez que hicimos este ejercicio también, las entidades y también los usuarios. En otros estudios habíamos contemplado los gobiernos, otros estudios las infraestructuras críticas. Esa fue la primera vez que… No, para el sector financiero es distinto. Hay que incluir a los usuarios, porque la cuestión de phishing… Voy a dejar para los detalles, para que los especialistas acá hablen. Pero fue una experiencia interesante para nosotros también. Y pensamos, estas dos secciones principales se dividen en tres partes. Una es cuál es el perfil general de la entidad bancaria. Después, cuáles son las prácticas de seguridad digital que están tomando o qué están haciendo. Y finalmente, bien, ¿cuáles son los impactos de los incidentes? Porque, por supuesto, seguridad digital es imposible estar 100% seguro y aún hay impacto. Entonces, comparamos, ¿qué están haciendo? Pero, ¿cuáles son los impactos de los incidentes? ¿Lo que se puede mejorar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y lo mismo, con la misma lógica, ese mismo racional, también aplicamos para los usuarios. Se puede, ¿cuáles son los usuarios? ¿Cuál es el perfil general del usuario? Pero, finalmente, ¿cuál es la cultura de la ciberseguridad en nuestra región? En términos de servicios, ¿cómo están los usuarios accediendo a la internet para hacer transparencias bancarias? ¿Cómo lo hacen? De manera segura. Y, finalmente, ¿cómo ellos son impactados con esto? Esa es la estructura general. Les invito a leer. Pero antes, tenemos algunos datos muy interesantes. Y, dejo a Orlando y a Jorge para compartir esta información. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Orlando Garcés, consultor de la OEA. Primero que todo, agradecer al Programa de Ciberseguridad, a Belisario, al equipo, por la confianza depositada en nosotros. Muy complacidos de haber sido parte de este estudio. Y, complementando a Belisario y a Bárbara, el estudio parte del análisis de información de la fuente primaria y de la fuente secundaria. La fuente primaria se decide de aplicar unos instrumentos, tanto a las entidades del sector bancario, como a los usuarios de servicios financieros en el sector bancario. A partir de esa información y un análisis de los resultados y de todo el análisis de datos y modelos econométricos que se aplicaron, fuimos también a la fuente secundaria. Es decir, estudios globales, regionales, de autoridades en la materia de organismos multilaterales, con el fin de buscar también correspondencia de los resultados. Una vez, digamos, descrito, como hizo Bárbara, el tema de los instrumentos fundamentales, porque fueron socializados con expertos del sector bancario, esos instrumentos se aplicaron y se obtuvo una base de datos. La muestra del estudio se presenta en la diapositiva, por el lado de entidades bancarias, tenemos información de 191 bancos de la región, 191 bancos en 19 países. Esos bancos, el valor de los activos de la muestra representa casi un billón de dólares, que es cercano al 25% de los activos totales de la región a 2017 y con una utilidad neta cercana a los 10 mil millones de dólares, que equivale al 20% de las utilidades netas totales de la región, es decir, es representativo. Con la información recolectada de esos 191 bancos, en especial información relacionada con el número de empleados, números sucursales y el tema de los activos bancarios, logramos clasificar por tamaño dichas entidades y obtuvimos la siguiente clasificación. 17% de las entidades se clasificaron como bancos grandes, 48% como bancos medianos y 35% como bancos pequeños. Esto refleja la situación actual del sector bancario en Latinoamérica y el Caribe. Otra información muy importante con el sentido de caracterizar esta unidad estadística, tuvo que ver con el tema de tipo de propiedad del banco, tipo de banca propuesta y también qué tan digitalizado está el banco, qué porcentaje de operaciones por canales no transaccionales adelanta y que tiene con sus usuarios. Esto nos permitió, digamos, caracterizar la entidad con el fin y esto es muy importante, la clasificación por tamaño porque todo el reporte y todos los resultados del reporte se presentan por esta clasificación. Por el lado de los usuarios de servicios financieros de estas entidades, obtuvimos más de 700 respuestas, hay representación importante, más de 70% son hombres, el resto mujeres y la gran proporción de personas que respondieron a la encuesta está entre los 25 y los 44 años. Con estos instrumentos aplicados a las fuentes primarias, con esta muestra representativa, obtuvimos, digamos, unos hallazgos. A continuación yo voy a presentar los resultados más relevantes, más generales, en torno a las entidades financieras. Posteriormente Jorge nos colaborará con los resultados más relevantes de usuarios y con las principales recomendaciones del estudio. El instrumento aplicado a instituciones, a las entidades financieras, tiene tres partes. La parte de caracterización, la parte asociada a la gestión de riesgos de seguridad digital y la parte asociada al impacto económico. En la segunda parte que tiene que ver con gestión de riesgos, hay cinco temáticas importantes. La primera tiene que ver con la preparación y la gobernanza de seguridad digital dentro de la organización. Por ejemplo, en promedio se encontró que en promedio el 74% de las entidades bancarias tienen una única área responsable. En el 72% de las entidades, la junta directiva recibe reportes periódicos acerca de los indicadores y la gestión de riesgo. En el 41% de las entidades bancarias en la región existen dos niveles jerárquicos entre el CEO y el máximo representante de la seguridad digital. Y en esta parte del estudio también se obtuvo mucha información con respecto al apoyo de la instancia máxima a la organización, al resto de áreas en torno a la gestión de riesgos, así como aspectos relacionados con estándares, mejores prácticas y marcos metodológicos. El segundo tema tiene que ver con la detección y análisis de eventos, de seguridad digital. Evento en este estudio se relaciona con ataque exitoso y no exitoso a la organización. Como primera parte, más del 90% de las entidades revelaron que han implementado medidas técnicas, los riesgos a los que mayor atención tienen este tipo de entidades son el robo de base de datos crítica, el compromiso de credenciales de usuarios y la pérdida de datos. Y aquí hay un tema muy importante y que está muy en línea con las anteriores presentaciones durante el día de hoy. Y es un poco un gran mensaje que queremos enviar y es que en promedio, tan solo el 49% de las entidades, o sea, tan solo el 50% o la mitad de las entidades bancarias están implementando herramientas, controles y procesos usando tecnologías digitales emergentes. Es decir, la otra mitad no lo está haciendo, la situación es muy compleja también cuando se analiza el sector de entidades pequeñas, en donde nos concluimos que cerca del 67% de esos bancos pequeños no utilizan ninguna tecnología emergente digital. La tecnología emergente más utilizada es el Big Data y finalmente pudimos concluir que las entidades, la mayoría de entidades, casi todas las entidades implementan sistemas y procesos que están adecuados con los requisitos de resiliencia cibernética en la región. El tercer tema tiene que ver en el informe, en esta parte del informe, tiene que ver con la gestión, la respuesta y la recuperación ante incidentes de seguridad digital, definiendo incidente como el ataque exitoso. En primera medida se apreció que más del 90%, o sea, más del 90%, en particular el 92% de las entidades manifiestas que identificaron algún tipo de evento, los eventos que más identificaron fueron el malware, el clear desk, que es la violación de políticas de escritorio limpio y tercero el phishing dirigido para tener acceso a sistemas del banco. En torno a la identificación de eventos, este sector genera un alto grado de preocupación ya que obtuvimos respuesta, logramos solicitar información y obtener resultados que tienen que ver con la frecuencia de ocurrencia de eventos, tanto diaria, semanal, mensual y anual. Y hay que rescatar que en promedio un banco en la región latinoamérica del Caribe, o sea, el 24% de los bancos en la región detecta el malware diariamente, mientras que el 22% de los bancos en la región detectan diariamente el phishing. De este universo de bancos, de los 191 que obtuvimos respuesta, el 37% de los bancos evidenciaron que fueron víctimas de incidentes, ataques exitosos. Cabe destacar que cuando uno revisa esto por tamaño de organización, el 67% de los bancos grandes fueron víctimas de incidentes. Y finalmente, se presenta en esta parte del estudio muchas conclusiones en torno a la implementación o no de estrategias de gestión, respuesta y recuperación y en torno a temas de evaluación de la madurez. Con respecto al cuarto tema, que es reportes de incidentes de seguridad, también se aprecia una heterogeneidad en las respuestas y, por ejemplo, cuando uno aprecia el reporte de la entidad de incidentes ante autoridades de aplicación de ley, es muy diferente por tamaño. En promedio, el 61% lo reporta y otro hallazgo muy importante tiene que ver con los planes de comunicaciones para informar a los clientes cuando la información personal ha sido comprometida. Más del 60% de los bancos cuenta con dicho plan. El último tema tiene que ver con capacitación y concientización, en donde se apreció que el mecanismo más efectivo para crear concientización dentro de la organización son las capacitaciones internas y el 82% de dichas entidades cuentan con este tipo de planes de preparación y respuesta. Finalmente, logramos obtener información y presentamos en el documento una serie de estimaciones a partir de error revelado. Se adelantaron una serie de modelos econométricos. Se destacan los modelos econométricos tipo Logit que adelantamos con buenos ajustes globales en donde pudimos obtener, digamos, una buena representación de las valores dependientes y en particular cuando consulten el documento podemos ver qué variables o qué situaciones generan o no el aumento de la probabilidad de ser víctima, que una entidad financiera sea víctima o no de un incidente digital. Con respecto al impacto económico, aquí la diapositiva presenta dos variables. Uno es el presupuesto destinado a la seguridad digital por parte de la entidad bancaria promedio en la región en el año 2017, en donde se calcula o se estimó que dicho promedio equivale al 2.09% de la utilidad neta del año fiscal anterior. No obstante, digamos, ser este un promedio, cuando uno revisa por tamaño, ese porcentaje aumenta a medida que el banco disminuye, es decir, para los bancos grandes el presupuesto asignado fue de un 86% de la EBITDA del año anterior, para bancos medianos el 2.14% de la EBITDA y para bancos pequeños el 2.16%, es decir, el presupuesto aumenta a medida que el banco es más pequeño. Ese presupuesto aumentó, el 42% de las entidades manifiestan que aumenta el presupuesto y la principal causa del aumento es por el cumplimiento debido a el marco regulatorio, mientras que el 10% menciona que el presupuesto disminuye y la gran causa es la disminución de la utilidad del banco. El 46% menciona que se mantuvo igual. Logramos también obtener la distribución del presupuesto por cuatro grandes rubros, en donde se destaca que casi la mitad del presupuesto se destina a plataformas y medios tecnológicos y finalmente el tema de costo, el costo total de respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital en la región, promedio por entidad es cerca de 1.52% de la EBITDA y aquí hay una situación distinta al presupuesto. El porcentaje de la EBITDA disminuye a medida que el banco es más pequeño, es algo muy interesante. También se logró, teniendo en cuenta la caracterización que se realizó, el costo total también aumenta aumenta a medida que el tamaño del banco aumenta y esto también independiente de si la casa, si la entidad que respondió o si la persona que respondió está en casa matriz o si está en sucursal subordinada o agencia del banco. Esa situación también se analizó respecto al presupuesto. Finalmente, con estos estimados, se logró obtener unos valores de cuánto sería el costo total de respuesta por banco promedio, dependiendo del tamaño, para un banco grande al año aproximadamente de 5 millones de dólares, para un banco mediano aproximadamente de 600 mil dólares y un banco pequeño de 160 mil dólares. Todas estas cifras, digamos, cuando fuimos a comparar y a buscar correspondencia con fuentes secundarias, están totalmente de acuerdo. Y finalmente, hicimos un estimado de cuánto fue el costo total de respuesta para la región total y está cercano a los mil millones de dólares para el año 2017. Estos son los resultados por entidades financieras. Le doy la palabra a Jorge para el siguiente módulo. Gracias, don Ángel. Bueno, aló, aló, ¿se escucha? Bueno, obviamente reiterar el agradecimiento que ya dio Orlando al programa por confiar en nosotros para soportar este estudio. Yo voy ya rápidamente a borrar los aspectos más importantes de los hallazgos en materia de usuarios. Y en esto quiero reiterar algo que ya se dijo, pero para que lo tengan en cuenta, entonces, el reporte barre muchas variables a partir de las respuestas de los instrumentos. Luego, acá lo que tenemos es un abrebocas provocador para que ustedes, de alguna manera, puedan, como se dice literalmente, comerse el estudio. Entonces, en materia de usuarios, uno de los elementos más importantes que quisimos analizar frente a la caracterización es qué grado de utilización estaban haciendo los usuarios de los medios digitales y cuál era su comportamiento. En el año encontramos que el 88% de los encuestados hace efectivamente uso de los medios digitales. Y es curioso porque esta encuesta no se entregó en ningún momento en medio físico. O sea, de ese, a pesar de que utilizamos las redes sociales para distribuir el instrumento, esos 722 que contestaron, pues un 12%, que no es una cifra menor, resultaron no hacer uso de medios digitales para sus transacciones electrónicas. Y lo más importante de esa valoración es, ¿por qué no usan los medios digitales? Por desconfianza. El 59% de los encuestados manifestó esa como su primera razón. Hay otras respuestas ya en ese tema, como por ejemplo, el bajo interés en usar medios digitales para esos elementos, o incluso cerca de un 11% que dijo no saber usarlos. O sea, que también tenemos aspectos de cultura y de uso de medios digitales que tenemos que trabajar desde el sector bancario. Cuando miramos el tema de preferencias, el estudio realmente da unas cifras bastante, bastante interesantes. Ahí van a encontrar ustedes el detalle por cada medio, tableta, computador. En el reporte está eso completo, pero acá quiero traer unas cifras que son como aquellas que resultan hallazgos significativos dentro del estudio. El primero de ellos es que a nivel de hacer las consultas y revisión de transacciones, ya los usuarios prefieren usar más el teléfono inteligente que cualquier otro medio, como por ejemplo, que medios que implicaban una interacción de manera personal, como por ejemplo el caso de hacer la llamada al banco, o de dirigirse directamente a él. Con un 77% todavía el uso del computador sigue siendo aún el medio más usado. Pero cuando hablamos específicamente de pagos y transferencias, ahí también tenemos una idea interesante. Ya se llega a un 27% de las transacciones en materia de pagos que se hacen con tarjetas débito o crédito vinculadas a los teléfonos inteligentes. O sea, soluciones tipo e-wallet o billeteras electrónicas. Y eso supera ampliamente, por más del doble, casi triple, a los pagos que se hacen a través de medios que antes fueron muy tradicionales, hace tres, cinco años, como era hacer el pago a través de llamadas telefónicas, de servicios tipos televentas. Cuando hablamos de transferencias, el comportamiento también es llamativo. El 44% de las personas ya prefiere hacer las transferencias a través de banca móvil. Y solamente un 37% hace ese tipo de operaciones asistiendo presencialmente al banco. Vamos a pasar la siguiente diapositiva. Ah, pero es que no habíamos pasado la diapositiva. Ustedes estaban leyendo y nadie dijo nada. O sea, todo se quedó en la diapositiva anterior. Muy bien. Ahora, cuando miramos específicamente tipos de medios de pago alternativos, encontramos también un cambio de tendencia bien interesante. Medios de pago que están superando a los tradicionales en cosas muy nuevas. Si hablamos de las criptovisas, por ejemplo, como medio de pago, ya muestran un grado de aceptación o de uso mayor al de cheques. Eso nos dieron los resultados del instrumento. Y ya los usuarios también están haciendo un ejercicio muy importante a nivel de apropiación de funciones que no son las tradicionales, no son servicios tradicionales, digamos, en la banca. Por ejemplo, servicios móviles ya tiene un 20, ya hay un 20% de usuarios que han hecho operaciones de depósito móvil. Esto es utilizar el dispositivo para digitalizar el cheque y hacer el depósito a partir de la imagen con su smartphone. O incluso hacer operaciones como el retiro en cajeros automáticos sin tener físicamente la tarjeta débito. Son servicios en los que los bancos han trabajado y lo que muestra el estudio es que ya empiezan a tener un importante grado de apropiación. Ya pasando a los hallazgos en relación con lo relacionado con medidas de seguridad, encontramos que la mayoría de los usuarios, estos son muchos de los elementos que van a encontrar ustedes en el instrumento, fueron preguntas de selección múltiple. Luego la suma de los porcentajes no va a dar el 100%. Básicamente acá en muchas de las preguntas queríamos analizar aspectos de preferencia o grado de utilización entre diferentes opciones. La mayoría de los usuarios, y ese es el resultado estrella, lo que hacen es utilizar herramientas como sistemas antivirus en sus computadores, además de habilitar notificaciones a nivel de correo electrónico, evitan usar las Wi-Fi públicas en un 59%, lo estamos viendo en la gráfica. Sin embargo, como también lo veíamos frente a los esfuerzos que hacen los bancos de implementar servicios de notificación, resulta muy llamativo que haya todavía un 40% de usuarios que no utilizan ese tipo de mecanismo como mecanismo básico de protección de sus transacciones. Otro elemento importante dentro de los hallazgos es el hecho de que 40% de los usuarios están informando a través de las noticias y de las campañas que adelanta su banco frente a incidentes de seguridad digital. Y eso significa que está en el quinto lugar de los medios a través de los cuales los usuarios del sector bancario se enteran de esas situaciones, es decir, es superado por noticias en sitios web, por redes sociales, es superado por conferencias de ciberseguridad como esta y por noticias en periódicos, televisión y radio locales. O sea que todavía también tenemos un reto desde el sector bancario de ser mucho más acuciosos con las campañas en este sector. El 67% de los usuarios es un tema muy importante, siente que los riesgos de seguridad digital o derivados de los incidentes de seguridad digital realmente sí afecta su decisión de usar o no los medios digitales. Es decir, no obstante, existe un alto nivel de digitalización y tenemos un alto nivel de usuarios que están usando los medios digitales, el hecho de estar atentos a lo que está pasando en materia de incidentes digitales y la recurrencia de su efecto podría en algún momento hacerlo salir de ese entorno. Y el 80% de los riesgos de los usuarios está percibiendo que efectivamente esos riesgos aumentaron en el último año. O sea, el 80% de los usuarios dice esto está empeorando. Esa es una educa también importante. Cuando ya miramos el tema de impacto, encontramos que de la totalidad de los encuestados, el 27% de ellos había sido… Ahí estamos, sí, esta es la que está a la derecha. Había sido víctima de algún tipo de incidente. De ellos, el 50% fueron ataques de phishing, y ahí están detallados en el informe los otros tipos. Y el principal efecto que ese ataque dejó al que fue víctima es la pérdida de credibilidad de imagen de su banco. O sea, que ese es un tema absolutamente importante a la hora de valorar los efectos derivados de los incidentes de seguridad digital. De aquellos que fueron víctimas, el 53% perdieron dinero. Es decir, el efecto del incidente en alguna medida le ocasiona una pérdida de dinero al usuario. Y a través de las acciones que existen en los bancos, el 45% resultó compensado, o se le devolvió el dinero efectivamente, en su totalidad. El 26% tuvo una compensación de tipo parcial, es decir, no fue todo lo que él reclamó, pero se le dio algo. Y un 29% definitivamente no fue compensado de ninguna manera. Esa es una cifra que no es para nada insignificante. Finalmente, cuando vemos los aspectos relacionados con mecanismos de reportes y de cómo gestionar las denuncias frente a los incidentes de seguridad digital, el 65% de los usuarios afirmaron que su banco efectivamente ofrece un mecanismo de reporte de incidentes, lo cual muy seguro en las regiones es más alto. O sea, todavía ahí tenemos un camino por recorrer en materia de informar a los usuarios que cuentan con estos mecanismos. El 35% dice que existe en su país alguna instancia o mecanismo para reportar ante un ente gubernamental la ocurrencia de un hecho de este tipo y sólo un 23% ha elevado la ocurrencia de incidentes a una instancia o a una autoridad de aplicación de la ley, es decir, policía, algún organismo que en un momento determinado lleve esto a las instancias judiciales. Entonces, como vemos, es una tasa que va descendiendo y en esa medida tenemos un camino por recorrer en esa línea. Ya pasando directamente a las recomendaciones, como lo dije en el documento van a tener muchas más, hicimos recomendaciones en tres sentidos. Uno, en lo que tenía que ver con entidades bancarias, acabo de hacer un recorrido por las cinco más importantes de un total de 28 que especificamos. La primera recomendación es hacer una revisión periódica y permanente de todos los aspectos derivados, obviamente del marco regulatorio, pero también de las buenas prácticas y de los estándares internacionales en materia de seguridad digital, entendiendo además que los aspectos no son solamente aquellos que se exijan dentro del marco de la normativa, que se exija dentro del país, sino que existen oportunidades a partir de la experiencia de otras regiones que en un momento determinado tienen otros niveles de exigencia mayor a los que podamos tener de pronto en América Latina y el Caribe para algunos factores. El segundo es la priorización de la aplicación de tecnologías digitales emergentes. Ya lo decía Orlando, solo el 40% en promedio de la banca está usando, cerca del 50% está usando realmente tecnologías digitales emergentes. Ahí tenemos mucho por hacer para realmente aprovechar esas tecnologías para fortalecer aspectos de prevención, detección, atención proactiva, este tipo de incidentes. Contar con una estrategia de gestión de crisis cibernéticas, lo vimos en la mañana, la importancia de no solamente tener un equipo de respuesta de incidentes, sino todo un modelo de gobernanza en relación con la gestión de crisis, que lo podamos ver de esa manera. Aumentar la inversión para la generación de cibercapacidades. El tema de ciberseguridad implica estar actualizado, se está corriendo la frontera a cada momento y de esa manera tenemos que tener personal especializado, equipos suficientemente dotados y cuando no tenemos la capacidad internamente, debemos optar por la opción de encontrar soporte en servicios tercerizados. Finalmente, para bancos, establecer la tasa de retorno de las inversiones de seguridad digital. No hay mejor manera de convencer a un organismo de gobierno del banco, de gobierno y control del banco, que entendiendo que la ciberseguridad no es un gasto, sino una inversión, que tiene mucho más costo la pérdida de reputación, la pérdida de clientes, ese tipo de cosas, que las inversiones que se hacen en materia de seguridad digital. Ahora bien, para lo que tiene que ver con usuarios, entonces, en usuarios tenemos específicamente, primero que todo, pues disponer de mecanismos de autenticación y identificación robustos, o sea, que cada vez que los usuarios se entiendan más y se indaguen más acerca de qué posibilidades le da el banco para poderse autenticar de una manera robusta, doble factor de autenticación, etcétera, lo que ofrecen hoy día las apps. Obviamente, activar las notificaciones de transacciones y operaciones, ya habíamos resaltado el tema de que el 40% de los usuarios todavía no activan ese tipo de notificaciones. Por supuesto, contar con antivirus o su vez de seguridad y el mismo software que utilizan en todos sus dispositivos actualizados. Hay una relación directa entre el uso de software ilegal y la puerta de aperturas abiertas y la instalación de malware en los equipos. Mantenerse informado de las nuevas amenazas y la forma en que varían. Eso ya, pues acudir a los medios para mantenerse informado en esta materia. Y por último, reportar y escalar los incidentes de seguridad digital. Yo creo que a veces los usuarios creen que denunciar no va a tener finalmente como resultado obtener la reparación por la pérdida de dinero. Y finalmente, lo que se ve es que el sector ha trabajado y los marcos regulatorios en nuestros países han avanzado en alguna medida en ofrecer ese tipo de garantías a los usuarios como consumidores de un sector financiero que tiene sus recursos. Finalmente, en materia de recomendaciones para agencias de gobierno, reguladores y organismos de aplicación de la ley, la primera y obvia es emitir periódicamente el lineamiento de recomendaciones e instrucciones. Esas recomendaciones e instrucciones deben estarse emitiendo a la luz de la dinámica que se está teniendo en el sector. Tener mucho cuidado con que los lineamientos, por ejemplo, estandaricen demasiado los controles, porque cuando se estandarizan demasiado los controles se genera como un estándar que facilita la violación por parte de quienes pretenden atacar. Es pedir regulaciones basadas mucho más en principios y que resulten realmente balanceadas frente a los riesgos que abordan. No se puede generar una sobrecarga en materia de costos en la gestión de todo lo que es el ciclo de gestión de riesgos de seguridad digital. Considera los riesgos de estandarización de los detalles técnicos por la razón que ya comenté. Si definimos estándares para todo, pues básicamente la medida en que se entiendan y se conozcan va a ser más fácil vulnerarlos. Promover una reglamentación que resulte sólida para el intercambio de información entre el sector público y privado. Y aquí también se comentó en la mañana en una de las ponencias anteriores y es la dificultad que existe para que se genere confianza entre el gobierno, las instancias de supervisión, vigilancia y control y los vigilados o controlados, en este caso las entidades, frente al tema de reportes. Yo creo que en este tema está clarísimo la corresponsabilidad, que la responsabilidad no es de una sola parte, que todo lo que movamos en un lado, como diría Andrés, nos afecta a la otra cara. Y, por supuesto, elevar las capacidades en lo que tienen que ver con las autoridades de aplicación de la ley, en la aplicación, por ejemplo, de protocolos para la gestión de las evidencias en materia de seguridad digital, que puedan… todo lo que tiene que ver con la cadena custodia de las pruebas digitales, o sea, son aspectos que tenemos que cada vez disponer con protocolos mucho más serios y sólidos para poder lograr esto. Como lo dije, esto es una… acá acabamos de hacer un resumen de un poco más de… hicimos 15 recomendaciones de un total de 54 que tiene el reporte, algunas de ellas, de pronto algún banco grande va a decir, no, es que suena obvio. Recuerden que el reporte está hecho para todos, entonces, en esa medida, lo que es obvio para algún tipo de organización no resulta siendo obvio para otra de otro tamaño. Entonces, eso fue lo que intentamos hacer en ese componente del reporte. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Jorge. Bueno, nuevamente, esto es el fruto de más de un año de trabajo. este reporte está disponible online, Mac ya está disponible en la cuenta de Twitter o… ¿sí? Ahora mismo, ya, ya, lo pueden descargar en… pueden entrar en la cuenta de Twitter de OEA guión bajo cyber o cyber y lo pueden descargar tanto en inglés como en español. ¿ahora qué? Esto se hace simplemente para mover… para nuestra intención es poner el tema en la agenda tanto de los gobiernos pero también del sector privado y la sociedad civil. Nuestra intención es promover el desarrollo de capacidades. El tema de ciberseguridad debe ser una responsabilidad compartida. Hacemos un llamado a las instituciones financieras, al gobierno, a los usuarios a interesarse más a esto. No simplemente que cuando hay un incidente en alguna entidad o en algún sector se suena una alarma y empezamos a interesarnos. No, eso tiene que ser un tema constante y entender que nuestra vida digital no es diferente a nuestro mundo físico pues tenemos que protegerla. Hay uno de los findings sobre todo en el tema de personal, en el tema de las entidades bancarias, hacemos un llamado por ejemplo a las entidades bancarias a las altas directivas por supuesto a reforzar las capacidades del sector de seguridad digital o ciberseguridad, a veces no es tenido en tanta consideración como otros sectores. En la parte comparativa, la información que tenemos por ejemplo es que el número de personal o recursos humanos asignados de pronto no es tan considerable como el de otras áreas. Hablábamos con algunas colegas y decíamos bueno, incluso si uno ve el área de marketing que es el que promociona los bancos, tiene un ton de personal asignado a recursos humanos. Sabemos que el workforce de ciberseguridad es complejo, pero debemos tratar de promocionar más la necesidad de tener más y mejor mano de obra calificada y al altar directiva de que se haya más personal dedicado a esto. Al final esos personales son los que van a garantizar la seguridad de la entidad y de los recursos de los clientes de los bancos. También pues como lo decían casi la gran mayoría de los bancos reciben incidentes y es importante que haya un diálogo honesto con las entidades de aplicación de la ley y con los gobiernos para desarrollar políticas y estándares que se ajusten a las necesidades de todos, pero sobre todo que garanticen a los ciudadanos, que garanticen la seguridad de los activos de los ciudadanos. de nuestra parte nosotros nos complace anunciar que como acciones y como invitaciones a los demás países a que tomen acciones en base a los resultados de ese reporte, vamos a, o ya hemos empezado a trabajar con ciertos países en la región, en este momento estamos trabajando con la Comisión Nacional de Banca y Valores de México en el desarrollo o patrocinando o financiando el desarrollo de un marco y una guía de ciberseguridad y un reporte nacional de ciberseguridad que esperamos desarrollar durante los próximos meses. De igual forma, el próximo viernes con la Asociación de Bancos de Colombia, la Asobancaria, vamos a, a, también a desarrollar este mismo reporte a nivel nacional y la invitación está abierta para todos los, para todos los, para todos los países que así lo deseen. Obviamente, los recursos son bastante limitados, pero las ganas no sobran y, y para, para eso estamos. Nuevamente, muchas gracias a, a todo el equipo, a todos ustedes, a, a los contribuidores en nombre de, 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 de José, de Santiago, que está aquí también, de Felabán y de Giorgio, por supuesto, les agradecemos enormemente y pues a la Secretaría General de la OEA, al Secretario General, a Farah, a Allison, quien nos han apoyado para hacer realidad este, este reporte. Sin más, esperamos, le puedan dar una leída, es bastante extenso, detallado, pero, nuevamente, se habla mucho de la ciberseguridad en la banca últimamente, especialmente en este año, pero, no había, eh, un reporte con tantos datos tan específicos, verídicos, eh, a, a dónde apuntar y ahora nos complace entregarle esto a la región. Así que, muchas gracias y con esto vamos por terminada la sesión. de la ciberseguridad en la ciberseguridad That's been done, and again, just to repeat, it's available. You can download the report in English or Spanish from the OAS website. Okay? Just a few things before we go. You're invited to the cocktail reception downstairs, compliments of Amazon Web Services. It will be in the lower level, the pato-azteca, they call it. And one more thing before you go. Tomorrow, all the workshops begin promptly at 8 o'clock, 8 a.m., and it's important that you take a close look at your schedule and the designated track in order to know where to go tomorrow. And, by the way, tomorrow's sessions will be in the other building, 1889 F Street, so please remember not here. And you can only attend the designated, the track you're designated for or the track you were registered for. So, hope you enjoy the rest of your time here. Muy buenas noches. 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 Gracias.